ver la grabación y bueno pues que, como es la agenda de hoy primero bueno, presento ahorita que es MAPT en Bogotá, después Trufi con Leonardo posteriormente Newton Davis con la con el grupo Mobility Data después ya Leonardo pasa a explicar como se mapea las rutas en OpenStreetMap un poco de GTFS con Samuel Rioja y ya todos esos datos que hemos mapeado como se ven desde OpenTreePlaner pues bueno, que es MAPT en Bogotá es el capítulo de MAPT en la ciudad de Bogotá, Colombia MAPT en es un lugar para que cualquier persona pueda venir a participar, a mapear, a aprender no hay restricción de ningún tipo como ahorita estábamos hablando, solamente que hable español en este caso, pero pues si alguien viene en inglés, bueno, intentamos comunicarnos con él, no hay realmente ningún tipo de discriminación en esta cosa es un espacio para compartir conocimiento de OpenStreetMap y una de las actividades que hemos hecho ya con un grupo que hemos venido trabajando es resolución de notas las notas de OpenStreetMap son como unos comentarios que identifican en OpenStreetMap un error y pues ya hemos resuelto más de 3.000 en Bogotá en Colombia pues bueno desde mayo de 2021 nos venimos reuniendo todos los sábados a las 11 de la mañana pues los invito a que vengan y compartamos conocimiento no es solamente de Bogotá no es solamente de Colombia sino es realmente aprender y el gusto de mapear y entre todo esto que hemos hecho pues también hemos creado un fork de OnOSM para ya mapear para crear notas de los negocios de Bogotá pues este es el link y ahorita se los comparto por el chat pues eso es una breve introducción de que es Mapta en Bogotá y ahorita le paso el rol a Leonardo ¿Quién es Leonardo? pues antes de que comience ¿Quién es Leonardo? es un Power Mapper de Duitama es uno de los mapeos más asombrosos de aquí de Colombia porque el mapeo de Duitama sin foto satelital porque era muy borrosa y está aportando desde el 2008 que es un es asombroso todo lo que él ha hecho y todo esto del mapeo lo ha vuelto un experto en transporte público pues ahorita vamos a ver cómo son las rutas de Duitama y actualmente es un miembro de Trujillo Association que más detalles de esa organización nos va a dar Leonardo entonces Leonardo no siendo más sigue por favor Leo no te escuchas gracias buenos días a todos gracias Andrés por la invitación y a todos pues muy felices de estar acá sobre todo que habíamos pensado con Andrés en la sesión de hace 15 días en hacer un pequeño evento para Bogotá y se ha venido convirtiendo en un evento de toda la hispanosfera aquí tenemos gente de todos de muchos países hispanos bienvenidos a todos y es un placer estar aquí con ustedes quiero en unos 7 minuticos 7, 8 minutos presentarme y presentar a la organización a la cual pertenezco que es Trujillo Association primero yo pues yo soy de Duitama, Colombia los que no conozcan Colombia un poco es 200 kilómetros al norte de Bogotá de profesión físico y pues entusiasta de los mapas desde hace 10 años tengo un grupo de trabajo de estudiantes desde hace 10 años en el Colegio Salesiano de Duitama y con ellos hemos hecho una escuela de OpenStreetMap que es famosa pues ha sido famosa estos 10 años también se conocen hemos trabajado en Crisis Camp en Mapping Party hemos estado en congresos en Estados Unidos en Europa presentando el trabajo que se ha venido haciendo y uno de los productos pues fue la app de transporte público que nosotros producimos acá con estudiantes ahorita les cuento más sobre eso quería inicialmente pues presentarles pues qué somos quiénes somos un poquito creo que toma rol de presentador creo que me tengo de tomarme el rol sí correcto antes de arrancar quería compartirles un slides una reflexión voy a ver si comparto del por qué del por qué es importante esto para nosotros como hispanos me acordé antes de esta presentación el famoso Miguel de Unamuno que es uno de mis escritores favoritos pero él tenía una teoría decía que inventen ellos nosotros para qué inventamos y pues ha sido muy criticado obviamente decía que pues la luz eléctrica funciona igual que allá donde nos la inventamos entonces pues es un poco del espíritu a veces hispano que tenemos nosotros de que dejemos que los otros inventen pero esta este foro es precisamente para que para que no suceda la versión moderna de la frase de Unamuno es dejemos que Google lo haga ¿sí? para que nos ponemos hacer estas cosas si Google las va a hacer pronto ¿sí? entonces me acuerdo siempre que alguien me dice eso porque me encuentro con eso muy seguido en el trabajo mío en las relaciones que hago me acuerdo de Miguel de Unamuno y su teoría del que inventen ellos voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir la diapositiva que es una diapositiva muy rápida de 5 minutos a ver ¿dónde la tengo? creo que está la otra no está 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 ahí seguimos viendo si la mía leo ¿cómo hago para cambiarla? la tengo que subir pues tú estás en el rol de presentador y de pronto no sé si subirla o compartir pantalla como quieras compartamos pantalla para que no no nos demoremos la abro rápidamente es como más fácil así ya un segundito a todos ya la comparto listo perfecto bien quiero compartirles dos cosas esto lo voy a hacer muy rápido porque quiero compartirles a usted el estreno del video de un trabajo que hicimos en Noobchow pero quiero compartirles que Struffy nosotros somos una organización ubicada en Alemania en Hamburgo que se dedica básicamente al al a brindar servicios de transporte público pero específicamente tenemos un producto que es el planificador de rutas intermodales entonces nosotros tenemos como objetivo pues mejorar la experiencia de los usuarios en el transporte público usando una aplicación de viaje intermodal tenemos una particularidad dentro del mundo de todas las apps de transporte público que es que nosotros nos basamos todos los datos en OpenStreetMap nuestra plataforma nuestra base nuestro corazón todo está hecho en OpenStreetMap tenemos pues presencia en varios continentes nuestro nuestro jefe de Pluma Blanca está en Hamburgo que es Christoph Hanser ahorita hay otra persona también en Alemania que es Dennis Paz no alcanzó a aparecer en el slide y tenemos a David en África y a Mark que es de Filipinas entonces tenemos presencia en varias partes del mundo y queremos pues llegar a la mayor cantidad de ciudades que queramos ahora está de moda el concepto colaboración sur-sur y nosotros somos uno de esos de esas organizaciones porque África el sur de Asia tienen sistemas de transporte informal muy parecidos a los nuestros tenemos unas realidades parecidas entonces normalmente siempre vamos a una central pero pues ahora tenemos contactos sur-sur es decir nosotros tenemos unas realidades parecidas y estamos comenzando a colaborar juntos con ese tipo con esas regiones del mundo que tenemos particularidades ¿qué particularidades tenemos? pues que tenemos transporte informal ¿qué es un transporte informal? que no hay paradas oficiales que no tenemos horarios definidos si hay rutas por ejemplo en Duitama hay rutas pero pero no tenemos un transporte formal entonces Trufi lo que ha querido es para esas regiones que tienen un sistema de transporte con esas características brindar una solución también hay transporte semi-formal yo pienso por ejemplo en Bogotá que hay Transmilenio pero digamos uno va a Ciudad Bolívar o al sur o Soacha es informal y trabajan un sistema formal con un sistema semi-formal con un sistema informal entonces lo llamamos transporte semi-formal pasa lo mismo en Nadis Abeba que es muy similar y en Medellín por ejemplo está el sistema metro pero hay un sistema alrededor que es informal normalmente todo el mundo se enfoca en el sistema en el sistema en el sistema formal me refiero por ejemplo a Moobie a Google si todo el mundo se va a lo formal lo informal lo dejan de ladito nosotros queremos atacar es decir dar solución para el sistema informal o semi-formal nuestro principal producto es una app que pues básicamente nuestra app es planifica viajes intermodales nosotros incluimos en nuestra app ahorita lo vamos a ver transporte público en varios modos es decir podemos integrar buses metros trenes bicicletas patinetas parte la parte que es peatonal nosotros planificamos la ruta de manera completa desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi trabajo donde mi novia etcétera donde quiera yo ir planificamos todo el recorrido utilizando varios medios de transporte somos una organización global pues tenemos presencia en muchos continentes en muchos países y hemos hecho pues una organización que trabaja conjunto y que saca productos trabajando en remoto la mayoría del tiempo estamos en remoto y trabajando trabajando juntos por nuestros productos esta es la versión de Duitama del equipo de 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 trabajo estos son mis estudiantes nosotros hicimos ahora les cuento pero hicimos el levantamiento de rutas de Duitama los que no conozcan Colombia Duitama es un municipio de unos 120 mil habitantes es pequeñito tiene 22 rutas en el año 2016 pues nos nos inspiramos para hacer el levantamiento de las rutas en OpenStreetMap lo que vamos a hacer hoy y lo que hicimos fue definir una jornada donde cada uno de los muchachos que están en el grupo que está aprendiendo a mapear hacía una una traza GPS eso lo logramos hacer en un día incluso hay algunos estudiantes pequeñitos que iban con la mamá y luego organizamos toda esa información e hicimos el levantamiento de las rutas y las pusimos en OpenStreetMap ellos ellos pues ya esta foto es del 2016 ya algunos están más grandecitos que está mi hijo incluso mis dos hijos están a la izquierda también son maperos padres de familia también se se metieron en el equipo y esto pues fue como el germen de toda esta cuestión de movilidad dentro de OpenStreetMap un proyecto en Duitama después nos hicimos enlace hicimos enlace con la asociación Trufi porque utilizamos el código de ellos para hacer nuestra nuestra app y pues el enlace ha sido tan fuerte que ahora trabajo yo con ellos encargados soy el encargado ahora de los contactos en América de la organización Trufi nosotros tenemos varias apps en este momento tenemos una en Bolivia que es la primera que se hizo en Cochabamba esta de Colombia que la hicimos en Duitama que la hicimos con el Colegio Salesiano en Ghana tenemos otra en Acre específicamente Trotroapp y en Etiopía en Addis Abeba esas son las aplicaciones que están corriendo en este momento tenemos otras porque la presentación es un poquito vieja tenemos también en Herber en Alemania y estamos pensando pues hacer en otras partes más aplicaciones tenemos los verdes son los que ya están funcionando Tuitama Cochabamba Acra y Addis Abeba y tenemos planes en Avillán en La Paz en Manila y estamos hablando pues con varias ciudades en Guadalajara en San José de Costa Rica y en todas estas hay unos nombres difíciles de pronunciar a la derecha y que es donde estamos nosotros expandiendo solo por tenerle una idea cómo funciona nuestra app primero y básico y es más dicho ustedes ven ahí que el ladrillo principal es SuperStreetMap todo lo ponemos y lo sacamos de ahí luego sobre esto generamos archivos GTFS y corremos un servidor OpenTrip Planner vamos a ver un poquito hoy de acuerdo como nos dé el tiempo un formato GTFS y un OpenTrip Planner funcionando y sobre eso se monta la aplicación que le hacemos en Florent para todo esto utilizamos OpenMapTiles que es como nuestro servidor de mapas bien Trufi de todas maneras está abierto al voluntariado si alguno quiere pertenecer así como pertenecemos todos me imagino que casi todos a OpenTrip Map colaboramos en Trufi también podemos colaborar y entrar si alguien quiere hacerlo pues con mucho gusto lo puede hacer quisiera en este momento dar la palabra a David a Newton perdón a Newton él es un invitado especial hoy él es del Mobility Data Group que es un grupo que él nos cuenta pero que trabaja sobre el estándar GTFS entonces Newton ¿me escuchas? aquí voy a dejar yo de ir voy a dejar de presentar tienes la palabra perfecto muchísimas gracias por esta información sobre Trufi yo también aprendí un poco sobre la 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 organización es muy bueno para saber más sobre personas que están trabajando en el bueno todavía no creo que espérame perfecto ya listo muy bien listo ¿se puede ver? todavía no Newton ya está cargando ya está cargando y está cargando ¿todavía no? ya lo que quiero hacer hoy es darles una introducción muy muy curta Mobility Data que es una organización que está basada en Canadá y también sobre GTFS pero ustedes van a tener más oportunidades de saber cómo funciona GTFS con el siguiente los próximos secciones de esta presentación que el grupo de Trufi ya ya ha planeado pero para empezar ¿quiénes somos? somos una organización canadiense sin fines de lucro estamos pasados ahí pero también tiene oficinas en París tenemos empleados en los Estados Unidos en Francia en Alemania y también en Canadá naturalmente la mayoría de los empleados son los de Montreal en donde normalmente todo nuestro equipo técnico está bien y sede y tenemos una misión muy simple es mejorar la información al pasajero y esto es decir cómo podemos ayudar a la industria dar mejor información a las personas que quieren viajar sin la necesidad de usar el coche como estamos interesados en los pasajeros pero también en data no tenemos mucho contacto con lo que es naturalmente el pasajero pero estamos en contacto con los grupos que al final de cuenta tiene la oportunidad de dar información al pasajero actualmente dos estándares que manejamos o tenemos la estamos en cargo de la gobernanza y estos son GTFS que es para transporte público pero también tenemos EBFS que es para transporte de micromobilidad también movilidad compartida también lo que queremos hacer tenemos como la carga el cargo de la gobernanza de estas dos especificaciones pero también queremos mejorar la calidad de los conjuntos de datos es decir bueno queremos tener los fuentes más amplio y más grande pero importantes de los datos para personas que están intentando de crear aplicaciones para los pasajeros también últimamente lo que estamos haciendo es intentando de encontrar más personas como ustedes y formar y dar más información en cómo ustedes pueden usar los 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 años un poco sobre nuestra visión como movilidad quiere lograr un mundo donde los ciudadanos se pueden mover con alternativas que no solamente alternativos de conducir los vehículos queremos tener más oportunidades para las personas caminar andar en bicicleta compartir coche compartir scooter y utilizar los transportes públicos y con esta visión que tenemos los cálperes más amplios que podemos para los trip planners o los manifestadores y también para los pasajeros Nuestra visión es para ampliar aumentar las oportunidades de operabilidad de sistemas de transporte es decir queremos identificar las necesidades que existen entre transporte masivo y entre ciudades y entre operadores de transporte y queremos ofrecer y la infraestructura digital que todos de esta industria pueden compartir y como tenemos ya un base de esto con estos estándares que manejamos lo que queremos hacer es promover estos estándares y usarlos para empujar el nivel mundial para adaptar estos estándares y usarlos nosotros sabemos que hay muchos estándares que existen en el mundo actualmente en europa actualmente en europa hay estándares diferentes para todos los países todos tienen que tener un national access point en punto de acceso nacional y lo que queremos hacer es que estos son necesarios pero para el bien de todos es mejor que éstos tienen oportunidad para la interna movilidad movilidad solo trabaja con problemas sistémicos es decir no estamos interesados en los problemas de una sola ciudad o una sola operadora queremos tener problemas que queremos desarrollar soluciones que van a impactar muchas más personas y muchas más organizaciones por ejemplo tenemos cosas que están fuera de nuestra área de acción es modernizar la estación de Barcelona las estaciones allí pero dentro de este es para modernizar un paso de fronterizo previo al embarque es decir tenemos este cosa que se llama y esto es una manera en donde podemos manejar algo así yo voy a enfocar un poco sobre GTFS que es el General Transit Deep Specification y solo voy a dar un poco de la historia de esto perdón estoy en el largo entonces hay mucho pasando alrededor de mí pero me puedes escuchar bien pero eso es solamente una buena breve historia sobre GTFS en 2016 Google lanzó el Google Transit y eso fue como el GTFS tienen las ventajas de formatos de datos que eran muy fáciles de producir y eso es muy bueno para las ciudades que no tienen acceso a tantas personas con la capacidad técnica que pueden crear estos tipos de datos y también tiene esta idea de datos abiertos que para nosotros es muy importante y con eso podemos utilizar otras street maps compartir información sobre cómo funciona un sistema de transporte en una ciudad y se puede facilitar la adopción por cada de estos ciclos en este proceso y con esto y con esto con la idea de open data podemos disminuir la dependencia de los proveedores en lo que podemos decir es las ciudades no tienen solamente una opción pero se puede usar varias opciones y lo que pasó con este lanzamiento de google transit de gtfs fue como un estándar de facto para hablar sobre transporte público que antes de eso no existía lo que incluye la información de gtfs es información sobre las líneas nombres colores recudidos también información sobre las paradas también los nombres y vocaciones también correspondencias también tenemos los horarios y los precios también tiene en el fondo en la estación en la estación son planos de las estaciones galletas de papel y indicadores de ruta y eso fue para nosotros en el pasado no no tampoco los esto yo sé que he hablado sobre como dos cosas movilidad y también de gtfs pero solamente en breve de lo que hacemos tenemos en dos semanas una introducción de movilidad 101 que está en inglés pero yo creo que vamos a tener unos en español fácilmente también pero pueden compartir esta información en el chat y si tienes preguntas y si quieres saber más estoy disponible a hablar con ustedes para darte más acceso a nuestros recursos que nos son miembros y cómo podemos ayudarles tanto en la ciudad público y también gracias muchas gracias muy buena información muy buenas todo lo que nos compartiste leo no te escuchamos leo bueno ahí les compartí los datos que newton nos indicó en la presentación el correo del newton arroba mobility data org y la página obviamente de ellos igualmente arriba les compartí lo que es el gtfs que más adelante aquí lo vamos a ver y el gbfs que no es de transporte sino de bicicletas y bueno entonces leo será que leo tuvo algún elemento técnico que no lo nos escucha leo no sé bueno no sé si aprovechamos si alguien tiene una pregunta por el momento ok leo me dice que tienen problemas de internet en este momento bueno si suele suceder sobre todo que los sábados a mí me pasa igual todos los los sábados tengo un poquito de problemas de internet todo el mundo está viendo netflix y pues se recarga un poco el canal aquí newton nos compartió una información en el chat interesante que va a crear una conferencia ok super bueno para los que quieran entrar ya en este mundo más de los datos abiertos de transporte no solamente de transporte público sino de movilidad en general excelente listo leo sigue por favor ya newton nos explicó un poco de gtps y todo lo que hace movilidad le quería preguntar a newton si tiene tiempo para algunas preguntas o ya tiene que abordar el avión estaba en un aeropuerto yo creo que ya es tiempo para abordar ah bueno vale newton muchas gracias si tiene si tiene preguntas con todo gusto le puede mandar un nivel o podemos poner algo en el horario para hablar ahí esto es abierto a todos que están en este llamado ok perfecto yo quiero anotar que una que trufe association es miembro del mobility data group es parte del grupo y otra que hace unas semanas hicieron tal vez unos meses una capacitación muy buena en español fue una jornada de un día del estándar GTFS y tienen unos eventos muy buenos que si alguien quiere conocer el estándar y saber más de esto es una buena alternativa para conocer el evento me gustó mucho bien quiero compartirles ahora voy a tomar rol de presentador y voy a compartirles voy a compartirles mi pantalla vamos a hacer un ejercicio vamos a utilizar esto lo aprendí en mobility data group en el evento de ellos precisamente vamos a hacer este ejercicio yo les pido el favor de entrar a esta página y poner este código para saber en dónde estamos cada uno de nosotros vamos a ver en tiempo real las respuestas entonces hay que entrar a slide punto com y poner este este número entonces 063 734 leo 06 3734 o desde el celular pueden entrar directamente con el QR también pueden entrar en el celular buenísimo si entra entra directo si miren tenemos ya ya vemos las respuestas manor texas excelente popayán toluca toluca méxico tame arauca chicago y linoise excelente toluca va ganando sí señor bueno debería ser gigante bogotá debería ser pero si no no pero va ganando toluca muy bien excelente tengamos tantas personas de allá hitama uno solo no veo yopal si no veo yopal que hoy es el el protagonista hoy es yopal es que ahora estoy en tame arauca ah caray bien bien tenemos personas de lima heredia costa rica excelente hamburgo muy bien de pronto para los que no son de colombia cúcuta es una ciudad fronteriza con venezuela popayán es casi fronteriza con ecuador y luitama es más o menos cerca de bogotá más o menos sí sí arauca es en la parte luitama luitama creció luitama creció muy bien se puede editar la respuesta si alguien en el sistema se puede editar bueno excelente bien más tarde hacemos otra pregunta claro muy bien leo gracias listo bien ahora sí el estreno de nuestro video es un video muy corto no se vayan a afanar son 45 minutos no mentira son 4 4 minutos quiero compartirles quiero compartirles a ver voy a dejar de compartir mi pantalla bueno echemosle una última mirada veo veo a los de bogotá quedaditos están tímidos ah mira ahí está ahí está bogotá ah bueno sí 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 más tarde les muestro se puede seguir respondiendo más tarde les muestro voy a dejar de compartir pantalla voy a compartir el video quiero compartirlo este es un trabajo que hicimos en 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 Mauritania voy a poner los subtítulos en español aún no tiene versión en español pero me ha impresionado la calidad de la traducción automática antes era muy muy feita ahora sí está como bien entonces aquí les son 5 minuticos es un trabajo que hicimos en NoobShot con la comunidad OpenStreetMap de NoobShot utilizando pues los conocimientos de Turfee los dejo con el video en estreno lo lanzamos ayer Leo una preguntita esto es lo que se puede hacer con lo que nos vas a explicar hoy digamos lo que nos va a explicar hoy es el primer paso para llegar a lo que a lo del video sí 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 el video nos muestra como una ciudad grande como NoobShot que es en Mauritania realizó todo el levantamiento de rutas de transporte usando OpenStreetMap y utilizando y en acuerdo con la comunidad local de OpenStreetMap entonces es bien interesante para nuestra reunión dale gracias los dejo con el video ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Buenísimo Leo entonces la próxima ciudad ¿cuál va a ser? Ahí de todos los que escribieron ¿quién le gustaría? ahí de Palcazana de Toluca muy bueno sí eso así es que nos toca pensar eso Leo me dice que otra vez está teniendo un problema de internet pero bueno espero que lo pueda solucionar Parquisimeto Venezuela claro súper bueno pues hoy lo que vamos a hacer es ver cómo cómo vamos a empezar a aportar los datos recolectar las rutas y después mapearlas en OpenStreetMap en ese formato de public transport la versión 2 que es la que nos va a explicar Leonardo y la que es actualmente válida en OpenStreetMap si bien han habido dos versiones pues han habido cambios sobre la definición de paraderos y otras cosas pues es interesante que sepamos bien cómo mapearlo para que todo esto se traduzca en lo que nos mostrará en el video en rutas de transporte que puedan ser explotadas por otras aplicaciones y bueno esperemos a ver Leo qué qué le pasó listo pues no sé Leo no nada siempre pasan estas cosas cuando uno quiere que salga todo bien no salen cositas que se le salen de las manos espero no me puedan entender pero bueno se ve muy interesante todo este trabajo que ha hecho la organización Truff y bueno Leonardo que es el representante para Colombia y aquí Rafael me hace una pregunta si continuamos con Samuel Samuel tú estás aquí si estoy acá hola pues no sé si mientras tanto nos presentas alguito mientras Leo llega así sea como ah no Leo acabó de llegar qué pena con ustedes parece que hay una falla en el internet que es de todos Vitama tranquilo que pena con ustedes sí bueno dale Leo creo que alcanzamos vamos a ver todo casi todo el video no sí sí lo alcanzamos a ver todo hasta el final sí sí señor ah perfecto quiero compartirles otra vez cómo van nuestras nuestro nuestra encuesta miren cómo va tenemos ven mi pantalla sí sí Vitama ganando Vitama ganando miren volví a la escuela y dime con problemas de internet iba ganando qué tal no tuvieran estaría mucho más grande ¿no? perdimos otra vez pero lo vemos Leo te vemos estamos viendo la pantalla pero no te escuchamos estamos viendo que estás haciendo un ping no sé si nos escuchas bueno 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 pues nos podemos quedar al final sobre las fallas de internet en sus zonas de Colombia nos Alex Mayorga nos pregunta hola chicos chicas nos podemos quedar al final para investigar un poco sobre las fallas de internet en sus zonas de Colombia sí no te entiendo bien pero sí claro aquí Jaime Gutiérrez Alparo nos dice ¿quién más anda por a la juela? qué bueno que hay mapeadores y mapeadoras de la liga por aquí muy bien sí y Alex me dice cool bueno Castillo es un mapeador de Colombia nos comparte el video de supongo que es el mismo video que nos mostró Leonardo de Nutshoot y bueno no sé qué hacer aquí pues Samuel no sé si nos vas contando un poquito al menos de que es GTFS como para ganar un poquito de tiempo de tu presentación ya volví siempre que le propongo a Samuel tú vuelves muy bien 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 dale vamos a intentar hacer otra pregunta la siguiente siguiente pregunta para saber cómo cómo andamos en open listo en la misma página en el slide es el mismo si es otra pregunta del mismo slide estamos igual 33 que bueno uy eso aquí hay de todo tipo de conocimiento de open stream super bueno y lo mejor es que hay principiantes en dónde puedo responder la pregunta ah Jaime nos pregunta en dónde puedo responder la pregunta en Slido ya te comparto el link por aquí slido.com ahí y ahí le pones el código que está presentando Leonardo 063 734 pues me parece excelente Leo tú qué opinas de estos resultados así sean parciales yo yo excelente que tengamos de todo avanzados intermedios y principiantes sí aunque me esperaba más principiantes sí bueno sí es verdad pero excelente que estén interesados en mapear y aportar al mapa uff esto es muy bueno Gabriel nos pregunta si estamos hablando sí sí estamos hablando Leonardo y yo estamos aquí hablando no sé si de pronto no lo escuchas pues bueno lo voy a escribir sí estamos hablando bueno Leo bueno continuemos vamos bien pues les cuento de 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 muchos datos curiosos por ejemplo las personas del grupo que me streamaba ya en en Nookshow no hablaban inglés y yo no hablaba francés entonces nos pusimos bueno vi experto en traductores árabe y español nos tocó coordinar todo todo el trabajo así entonces fue bien interesante al principio daba miedo porque no sabíamos si iba a salir bien la cuestión por el problema de comunicación tan lejos etcétera pero fue un trabajo muy bonito lo logramos hacer y con buena calidad allá el objetivo final fue el GTFS y fue un proyecto financiado con OpenStreet les estaba contando cuando se me cortó que ahí aparecía una chica que es Luz que yo creo que la persona más experta que conozco en trazado de rutas de de buses hoy creo que está en clase lástima no pudo no pudo estar pero ella digamos yo yo he trazado una línea y ella he trazado como 20 y ella es de Bolivia de la comunidad boliviana y hace parte también de Trufi bien voy a dejar de compartir por un momento ah no vamos a comenzar vamos a comenzar nuestro trabajo ya el taller como tal voy a compartir mi otra pantalla no esta sino la de la derecha listos bien ya creo que comenzamos taller si alguien acá nos vamos siempre hemos sido como muy interactivos si alguien me quiere interrumpir no hay problema esperemos que el internet no nos haga una mala pasada me organizo un poquito acá y la idea es que vamos a estar más o menos 70 minutos interactivos ojalá ustedes intervengan también de del tema de rutas y nuestro tema de hoy que es el cómo se levantan las rutas de transporte público león te interrumpo si las personas que están en audio solamente pues escriban escríbanlas en el chat y yo se las hago ahí en directo a a leonardo pues porque leonardo probablemente no va a estar viendo esta pantalla que del chat muchas gracias Andrés muy buena idea y ahí por favor nos tiran las preguntas gracias bien perdón primera interrupción con Jaime hola Jaime que bueno verte por acá si es un gusto estar compartiendo aquí este tiempo Leo primero agradecerte por compartir este este aprendizaje y felicitarte por por lo que has hecho en Duitama no pues en la encuesta hay un gran número de personas que son nuevas y tú iniciaste la primera entrada con con la interfase de JOSM creo que muchas personas tal vez de las principiantes no no conocen esa parte no sé si pudieras hacer una pequeña introducción en cuanto a la diferencia de capturar por la interfase web y JOSM ok gracias Jaime con Jaime trabajamos hace unos unos años en un proyecto del DANE donde utilizamos OpenStreetMap hace unos 10 años 10 años ya Jaime el bien pues gracias por el comentario pues nosotros tenemos dos dos opciones de de edición una es a través de del editor ID en la misma página web las rutas también se pueden hacer desde acá ustedes pueden editar parece que perdimos otra vez a Leonardo leo bueno de pronto aquí voy a tomar yo la palabra para para mostrar un poquito lo de yo para ir avanzando con los principiantes para que bueno podamos ir avanzando en esto entonces la parte de yo no va a esta página que les voy a compartir aquí en el chat bajar sí y ahí uno baja puede bajar el yard es una aplicación hecha en java o baja el jnlp cualquiera de las dos que uno baje puede puede servirle lo importante es que uno tenga y ya va instalado en la máquina una vez ya descargado pues aquí yo baje el jnlp y este va vamos a tener un archivito aquí entonces es simplemente abrirlo ya no se está viendo tu pantalla listo ok entonces sigo con leo perdón me dijiste álex si te decía que ya no se ve tu pantalla se ve el slide no sé si estabas mostrándonos algo sí 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 ay bueno otra vez entonces aquí es de la página web bajamos este si alcanzaron a ver es el jnlp o el el punto yard lo importante es que tengamos java instalado localmente y una vez ya lo tenemos instalado bueno aquí es por temas de seguridad en apple en los mac que no me deja abrirlo directamente pero pues es cuestión de de habilitar unas cosas aquí de seguridad y aquí yo supongo open anyway ok y el me lo va a cargar pues obviamente tengo java instalado java oracle pero que si ustedes tienen java azul u otro ya va a instalar sus máquinas ahí les va a abrir y él va a comenzar a descargar muchas cosas al principio es o sea el jnlp es un archivo muy pequeño pero ya le empieza a bajar todos los plugins y todo el conjunto de cosas pues bueno yo como tengo unos plugins instalados pues eso si quien lo vemos en otra sesión él va a empezar a eso bueno creo que se me volvió a perder la compartida ¿cierto? le volviste perfecto listo yo le estaba con el como abriendo el plan de datos ok el id ok te refieres al id no adiós no pero muéstranos id por favor ah bueno específicamente para editar se puede desde la misma página sin instalar ningún programa con el id por acá podemos editar en este botón después de loguearse en la en la página web podemos editar en id uy estoy estoy con el plan de datos me tocó pasarme al plan de datos del celular y este está un poquito más allá ahí está entonces uno puede editar directamente desde el id desde la página web y hay otro editor que es el que les comentaba eh Andrés que es el editor JOSM cada uno tiene sus ventajas ¿no? el editor id permite editar en vivo necesita la conexión permanente el JOSM que es en el que yo trabajo casi siempre no necesita una conexión permanente porque es un programa local entonces pues yo siempre he optado por JOSM los cursos que hacemos acá en el colegio y con los estudiantes y todo hacemos una breve introducción a id y luego nos pasamos a JOSM es un programa que se basa en Java y que necesita pues una instalación la hoy hablaremos de específicamente en toda la capacitación en JOSM bien bien continuamos eh hablando un poco del tema de de las rutas de transporte el objetivo de hoy es hacer el levantamiento de un de una ruta de transporte y para ello hemos elegido una ciudad colombiana aquí cerca de Uitama llamada Yopal vamos a ver si nos funciona bien Doris Doris es de de Yopal ¿no? Doris ¿tú eres de ¿tú vives en Yopal o en Tame? ¿o estás de visita en Tame Doris? vivo en Yopal Casanare y en este momento me encuentro de de visita fin de semana Tame Arauca ah excelente los llanos de Colombia aquí están para los que no están de Colombia aquí están las cordilleras de Colombia vamos a ver si les mostramos donde estamos eh a ver coloquemos el de ciclista y hay un hay una zona de Colombia que es que es que es llana esta parte de acá es lo que conocemos como los llanos en Colombia y ahí está Yopal está lenta mi conexión porque me pasé al me pasé al al plan de datos tranquilo Leo te alcanzamos a ver sin problema pues ya es una parte que no es andina está está donde terminan los andes en la cordillera oriental cuenca del Orinoco ya es cuenca del Orinoco cerca de Itama de Itama está por acá entonces qué vamos a hacer hoy vamos a analizar un poco cómo es cómo es la información que tiene Yopal en cuanto a transporte público y cómo nosotros podemos como maperos poner esa información en OpenStreetMap y luego Samuel nos va a ayudar a nos va a mostrar desde Bolivia cómo esa información la podemos convertir en un en un servicio de de rutas a través de OpenTrip Planner que es un planificador de rutas intermodal que es el corazón de la es parte de cómo funciona nuestra app bien vamos a hablar un poco del tema legal de las de la de la información de qué se encuentra un municipio y nos pasa aquí en toda Latinoamérica los municipios pues emiten en el caso de Colombia emiten unos unos una información de las rutas en el caso del municipio de Yopal pues sacan un decreto y uno podría conociendo bien la ciudad utilizar este este tipo de decretos que tienen esta información en este estilo yo intenté pero me perdí acá donde queda Villa David no la encontré entonces por ejemplo acá está definida una ruta una ruta están están la ruta 1 de transporte público están las frecuencias están las horas de inicio y de finalización esto esto nos lo pide OpenStreetMap y obviamente el GTFS y está la ruta como tal eso es lo que los decretos oficiales en Colombia se definen así las rutas es una manera si uno conoce bien la ciudad podría uno levantar las rutas así Doris me envió este pdf que ya es un poco más ya es un poco más geográfico todavía pues no es un no es un archivo shape ni nada pero normalmente las municipalidades emiten este tipo de información tipo 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 pdf entonces nosotros podemos utilizar esta esta información si tiene está el mapa de Yopal y está la ruta los dos sentidos de la ruta y está la ruta que vamos a hacer están los dos sentidos de la ruta hay otra alternativa que es la que más me gusta a mí que es la más digamos que es difícil de que nos quede mal la más certera que es poner a alguien con una con una app yo utilizo normalmente o o sm ant esta perdón les descomparto si alguno quiere o sm ant no sino o sm tracker esta esta es muy muy interesante porque que hace la se puede poner a una persona que haga todo el recorrido de la ruta y esa ruta la levanta en una traza gpx y lo bonito de esto es que esa traza gpx se puede subir directamente open street map como información gpx en bruto incluso se pueden marcar algunos puntos de interés como las estaciones o algún tipo de información así fue como trabajamos en 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 mauritania con el equipo de ellos y nos funcionó muy bien también lo hicimos haciendo itama entonces básicamente se levantan las trazas y teníamos un cuadro de control en excel donde decíamos bueno esta traza corresponde a tal relación a tal a tal traza gpx y cada traza gpx tiene una relación con una ruta de bus cuando es un sistema muy grande así lo trabajamos voy a mandarles esta información que este es como un pequeño manual a ver si los mando aquí en el chat es un pequeño manual de osm tracker si alguno quiere hay más que la que la app está un pequeño manual de cómo se utiliza en español muy bien bien hechecito bien entonces tenemos esas tres alternativas la alternativa de los decretos del gobierno esta otra que es el pdf que los gobiernos a veces emiten estos pdf y otra que es la que más me gusta a mí es tener un grupo de voluntarios hacer una jornada y mandarlos a que levanten la traza gpx todos los los todos los métodos pues su objetivo final es tener una traza de la ruta es tan específico yo hice una conversión de esta ruta a una imagen en el internet hay varias varias maneras de hacerlo convertí este pdf en una imagen y tenemos esta imagen entonces es una imagen de buena resolución y utilizo un 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 plugin de jbsm que permite poner esa imagen como base del mapa ya les muestro por favor me pueden interrumpir si necesitan más detalles hoy se puede interrumpir voy a descargar si no listo leo aquí yo estoy pendiente del chat y bueno hay personas que están compartiendo datos inclusive muchos links de los que tú estás referenciando y también los comparto en el chat ok perfecto gracias vamos a descargar todo yopal pero pasa una cosa si yo le digo que me lo descargue así me va a decir que es mucha información y es mucha información entonces no puedo descargar todo yopal al mismo tiempo ese es un inconveniente que tenemos comenzado en este trabajo entonces ¿cuál es el caso? ¿cuál es el caso? Leonardo te estamos escuchando entrecortado y se dejó de compartir pantalla de compartir ay caray voy a tratar de ¿me escuchan ahora? sí ya te estamos escuchando mejor bien voy a tratar de switchear el otro plan un segundo ¿pudiera ser que alguien comparta la pantalla y él tenga sobre el audio? el problema es que pues es muy buena idea Alex pero como es el manejo de SM de JOSM digo puede ser un poquito complicado sobre todo que los archivos los tiene ahí ¿me escuchan ahora? sí Leo o lo otro que te propongo Leo es que por ejemplo compartas solo la pantalla del computador y por el celular el audio que conectes aparte por la red celular no creo que lo volvimos a perder ¿cierto? ¿me escuchan ahora? sí te escuchamos ay qué pena con todos no esperábamos por leyes de Morphe hoy sí el internet te dio por molestar bien ¿ven mis pantallas? sí creo que ya la están viendo ¿no? ya ya la vemos sí sí vale vamos a descargar todo Jopal pero solo las vías entonces el servidor sí nos permite hacer eso para un área como la de Jopal vamos a descargarla para descargarla yo creo una una consulta en Overpass yo la tengo aquí lista que es esta que son todas las todas las vías solamente voy a descargar las vías construyo la query marco mi recuadro los principiantes pues tal vez no lo han hecho pero los intermedios avanzados pues esto es esto es de todos los días ¿no? se me crea una consulta Overpass que tiene esta sintaxis y vamos a descargar toda la toda todo Jopal solo las vías es poca es poca poca data Leo ¿nos podrías compartir ese query que acabas de ejecutar aquí en el chat? por favor claro 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 aunque se lo construye no hay problema pero ese lo construye lo construye la aplicación ¿no? normalmente uno no escribe los queries sino que utiliza el wizard ¿sí? pero te lo comparto no hay problema si alguno si alguno quiere si alguno quiere utilizar directamente la la consulta se puede es muy útil yo siempre yo nunca bajo todo porque uno se aloca sobre todo cuando hay zonas con mapas con muchos detalles no es posible trabajar uno descargando todo hay una cosa que a mí me gusta bajar que ahora lo experimentamos esta semana con 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 Andrés estuvimos cacharreando pero es bien importante hay un mapa de calor de de Strava yo lo tengo bueno hay un manual para cargarlo de todo el ciclismo entonces es bien interesante porque tiene voy a desactivar este este mapa tiene las trazas iluminadas de todos los ciclistas entonces para el caso de las rutas de transporte público e incluso para cualquier ubicación en el mapa alinear algo con esto es mucho mejor incluso a veces que con el mismo mapa ¿sí? Yopal está muy bien alineado mirenla ¿sí? pero es una manera de probar que algo que algo esté bien alineadito voy a hacer una cosa tengo las dos capas la de Strava esta muy recomendable para trabajar y la capa de datos mi capa de datos que descargamos que es esta ¿bien? ahora quiero poner esa imagen quiero poner esa imagen que encontramos a ver ¿dónde está? esta imagen generamos un PDF y luego generamos una imagen quiero ponerla acá como fondo de pantalla para eso necesito instalar ya lo tengo instalado pero para eso necesito instalar un plugin que se llama PicLayer este ya lo tengo instalado pero si alguien no lo tiene instalado pues hay que ponerlo cuando tengo PicLayer en las imágenes me aparece acá estas dos opciones y aquí selecciono mi imagen en este caso es esta yo ya tengo un archivo de calibración ya les cuento que es un archivo de calibración y ya tengo la imagen acá calibrada ¿si la ven? y puedo colocarle acá las capas de puedo jugar un poco y colocar la capa de Strava o colocar la capa de datos para poner esa imagen en su puesto Leo cuando dices calibrarla nos puedes explicar un poquito más que si a eso voy correcto la imagen se carga voy a voy a voy a a cambiarle acá el nombre a mi archivo ya ya tengo un archivo de calibración este archivo de calibración lo voy a poner como .alt este es un archivo de calibración pero ¿cómo se calibra? ese es el ¿el qué? el problema de las imágenes voy a cerrar la imagen y hacerlo como si no tuviera archivo de calibración para mostrarles cómo se podría hacer entonces voy a abrir otra vez la imagen ya como le cambié el nombre a mi archivo de calibración queda loca la imagen ¿si la ven? entonces ¿qué tengo que hacer yo para calibrarla? pues conocer un poquito la ciudad ¿sí? eso sí activar aquí esta activar la capa ya está la capa de la imagen está activa con este tulito acá y yo puedo marcar puntos en el mapa entonces por ejemplo este punto yo me guía por este este punto de acá y luego este otro punto por acá así como extremos me gusta me gusta utilizarlos Doris ¿me ayudas? porque yo no conozco bien yopal si me pierdo entonces tengo estos dos puntos y aquí los marco con esta con esta funcionalidad y con este los muevo ¿sí? entonces lo que tengo que hacer es mover estos puntos a donde corresponden en el mapa ok y ahí va deformando la foto de acuerdo al mapa y ahí va deformando la foto de acuerdo al mapa sí señor perdón Leo sí para utilizar otra otra terminología es lo que en otros contextos llamamos georreferenciar y y esa calibración es tomar el mapa y ajustarlo geográficamente con los datos de referenciando puntos conocidos exactamente sí señor esa herramienta parece chéren igual que aquí ahí los los sí usualmente tienen ese tipo de herramientas y permiten como coger la hoja estirarla rotarla ajustarla de diferentes formas utilizando varios puntos de referencia es igual sí sí fíjense lo que estoy lo que estoy yo haciendo sí sí entonces la idea es que marcar como dos puntos conocidos y estoy estoy moviéndolos hacia donde se supone que están pero ya me perdí yo cuando estaba solito sí los encontré pero bueno ahorita cargamos el archivo de calibración y pero es la manera es la manera de ubicarlos la imagen incluso se puede deformar aguanta un tercer punto si uno ve que hay una parte muy descuadrada sí entonces se puede hacer de esa forma voy a cargar la la no voy a volver a renombrar mi archivo de calibración hago este truquito para volver para recuperar mi calibración que siempre me demora un ratico haciéndola y ahora sí cargo la imagen con el archivo de calibración ahí está calibrada como la calibré hace unos días no está digamos si ustedes se fijan está descuadrada es decir no es muy atinado el mapa pues lo digo incluso por Strava se puede revisar que coincida con Strava a Strava no le podemos decir que no corresponda porque son un montón de trazas GPX y en el centro tiene bastante descuadre pero bueno para nuestros efectos es suficiente la calibración que tiene posteriormente ¿qué hice? me puse a trazar la ruta como haciendo una traza entonces apague esto y tracé la ruta aquí está la ruta cada ciudad pues tiene tiene su 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 sus diferentes archivos y logran encontrar uno de estos bueno lo voy a hacer perdón lo voy a hacer en una nueva capa y una nueva capa para que no se me revuelva y comienzo a trazar la ruta la trazo bien en fin eso creo que todo lo que hacemos todo el tiempo yo las tengo listas yo tengo listicas esas trazas y un poquito corregidas porque pues no coincidían con el mapa exactamente entonces las corregí un poquito para que coincidieran con las trazas de con las trazas de OpenStreetMap entonces ¿qué resultado tengo esta línea? coincide con Strava uy bueno siempre me gusta que coincida con Strava ahora tengo esa costumbre me la pegó Andrés y aquí está la buenas costumbres buenas costumbres sí y aquí está sobre la capa de del mapa sí entonces tenemos esta línea que apenas es una guía de por dónde va la ruta y ahora sí comenzamos con el trabajo vamos a ver entonces habíamos descargado la capa de datos únicamente con los con los highways con los con las vías de la ciudad voy a quitar esta esta y voy a quitar esta y tengo dos dos capas donde está mi traza esta traza puede ser si 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 puede ser una traza gpx obtenida de 2m tracker si se va a trabajar igual o en este caso pues la tuvimos de este método como 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 intermedio que es simplemente esa línea y esa línea va a ser nuestra guía para trazar la ruta de transporte público vamos a comenzar aquí en este punto por acá fíjense que ahí está y qué vamos a hacer vamos a hacer una relación miren que ahí está está abajo nuestra nuestra guía y entonces vamos a hacer una relación y entonces vamos a hacer una relación en el sentido no sé qué punto sea este miramos desde este punto comienza la ruta y termina perdónenme en este punto tú sabes qué puntos son Doris te alcanzas a ubicar o miramos en el decreto o en el archivo miremos el punto de inicio en la calle 40 calle 40 sí estamos hablando de sí gracias estamos hablando de la ruta 9 sí a ver si aparece acá no ruta 9 bueno ahorita definimos el inicio y el fin qué tenemos que hacer crear una relación vamos a crear una relación este es pues avanzadito de OpenStreetMap ese tema de relaciones básicamente una relación son varios varios componentes que se unen y crean una 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 entidad hecha de otros componentes sean polígonos sean líneas se crea una relación en este caso vamos a hacer una relación que tiene las vías por donde pasa la ruta de transporte público entonces vamos a crearla bueno hay varios métodos para crearla alguno me recomienda uno rápido seleccionando dos ah puedes abrir el el la opción de relaciones y la nuevo si quieres por donde por donde yo tengo otro método pero es todo feo a la izquierda abajo en la barra de la izquierda leo ese este ese listo ahí lo activas y le das nueva relación nueva relación ah me gusta más ese es que yo en eso estaba perdido listo entonces eso nos abre este cuadro de diálogo ¿sí? y aquí vamos a comenzar a poner los pedazos de vía en este sentido entonces fíjense que selecciono y vamos armando la ruta ¿sí? vamos a crearla rápidamente aquí tenemos nuestro primer problema tenemos una rotonda si la selecciono pues la relación queda ya terminada porque queda en un bucle ¿sí? ¿qué nos toca hacer? aquí es donde hay que tener mucho cuidado con esto toca romper la rotonda en los dos puntos de conexión no es problema aquí seleccionamos los dos puntos de la rotonda por donde va a hacer la ruptura seleccionamos la rotonda y los dos puntos y le damos P entonces la rotonda nos quedó partida miren ¿sí? este pedazo si nos sirve fíjense que acá viene una línea esa línea no se puede romper seguimos agregando objetos seguimos con la otra aquí con la otra fíjense que nos guía la línea de abajo ¿no? que lo que tenemos que agregar bueno voy a hacerlo y aquí otra rotonda en Colombia hay muchas rotondas bueno y en Europa también en Estados Unidos creo que no son tan comunes dime la letra P es cortar ¿cierto? cortar una sí cortar una sí voy a hacer un paréntesis acá voy a hacerme por acá porque sí es importante si tengo una vía y la quiero cortar simplemente la seleccionamos o sea que sean dos objetos diferentes siente que acá me aparece yo lo puedo seleccionar acá y se me parten dos objetos diferentes siguen conectados pero tengo dos objetos diferentes el problema con una vía la puedo volver a comunicar la puedo volver a unir también con C con C la une y con P la parte ¿sí? voy a unirla de nuevo con C y voy a cerrarla lo que pasa en las rotondas ¿sí? al cerrarla solamente la puedo dividir si selecciono dos puntos si no me deja dividirla ¿sí? si trato de separarla me dice que no la puede definir de de partir porque tiene que marcar dos puntos ¿sí? voy a borrar esto eso pasa con las rotondas las rotondas son canzonas digamos para para el trabajo tienen que trabajarla con con cuidadito y para no para no enredarse bien seguimos estamos aquí ¿sí? estamos acá a ver aquí aquí estamos ¿sí? partí la rotonda con mucho cuidado esa es como la la operación quirúrgica importante y continúo con la ruta Leo para que recapitulemos estamos seguro de cortarlo cortamos en el en la vía que entra y cuál cuál es el nodo exacto que cortamos de la rotonda o sea justo donde cae en la vía fíjate justo donde toca la rotonda este nodo en este nodo o sea tiene que haber una continuidad en la ruta fíjate listo ¿sí ves? justo justo este nodo ¿sí? y lo mismo en la salida justo en el nodo de salida ¿sí? si yo llego a cortar digamos acá la ruta me queda me queda abierta no vamos a ver este esta línea voy a hacerlo para mostrarles cómo sería el problema ¿sí? voy a volver a unir esta entonces fíjense que ya al unirla se me pegaron segmentos despejados o sea quedaron segmentos pues mal ¿sí? no queda la continuidad lo importante en una ruta de transporte es la continuidad si yo llego a romper esta ¿señor? la flechita es así y de ahí cuando la uniste no la veíamos claro como que no 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 sin la continuidad como dices es perfecto voy a hacerlo como comentaba Andrés con una falla aquí entonces si yo si yo pongo esta línea la agrego y luego agrego esta otra se me pierde la continuidad ¿si la ven? entonces no no me sirve control Z ¿sí? una pregunta sí Grigori Grigori una pregunta ¿y si vas a agregar la rotonda completa ¿qué va a pasar? sin cortarla sin cortarla se acaba la ruta voy a hacerlo para que lo veas ahí la voy a volver a unir y agrego la rotonda aquí mira entra en el buque no hay manera de salir fíjate como pasa acá ok ok vuelvo y la aparto yo sufrí mucho cuando hicimos el trabajo con las rotondas miren aquí pasó algo loco no sé qué hice ah no claro tienes la parte de arriba tienes que borrar la parte de arriba de las rotondas ah sí agregué la que no era así no 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 la de abajo no la de abajo está bien pero bueno sí 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 o sea buenas una pregunta Leonardo sí Rafael ¿cómo estás? mira bien bien no sé si si es recomendable claro estás agregando digamos como partes de la misma calle 40 no sé si es más efectivo como que reparar primero toda la calle 40 o sea unirla de que sea la misma calle 40 y luego se hace la vía de claro a efectos de la ruta de transporte digamos que no tendría mucho sentido pero para efectos de de open stream up la calle 40 en este caso está como cortada en varios pedazos y es la misma calle 40 no sé si me entiendo sí sí te entiendo pues lo ideal Rafa no sé qué pena me meto o tú quieres dale pues es que como no estamos analizando las propiedades de la calle 40 puede que haya unas restricciones en la calle 40 en cada uno de los segmentos puede ser unas características de velocidad de asfalto características diferentes en cada uno de los segmentos y de pronto por eso es que está segmentada y como ahorita no queremos como dedicarnos a analizar la calle 40 ah mira es que es un puente precisamente en la calle 40 acá hay un puente sí lo que pasa es que Rafael como yo descargué solo las vías de pronto no vemos el río y entonces uno uno tiene que pues imaginarse qué está pasando porque no descargué todo con el río entonces no detectamos por ejemplo que es un puente perfecto perfecto y en este caso lo que estamos es llegando a la rotonda sí voy a borrar aquí de la rotonda y porque me porque ya y a llegar acá estoy acá estoy llegando a la rotonda ya la partimos y agrego el siguiente paso y aquí y ahí seguimos en línea miren es importante siempre mantener la línea y aquí la ruta toma hacia hacia este hacia esta parte entonces hay que revisar que la vía que la vía corresponda con la otra curva de pronto nos toque romperla para que para que tome la curva ese es otro caso Rafael en donde toca romperla por ejemplo una ruta solamente toma dos calles de una vía y luego sigue en otra vía entonces es necesario romperla para que se separen las diferentes relaciones donde corresponde la vía entonces tenemos hasta este momento acá viene la ruta por acá y volteamos a la derecha entonces miremos que corresponda voy a correr esto un poco llega hasta acá esta es nuestra línea guía también tenemos que agregar esta y aquí pasa lo que te lo que te estaba comentando Rafael hay que romperla porque la vía que tenemos esta vía tiene esta dimensión pero nuestra ruta fíjate que sigue para arriba entonces debemos romperla otro de los casos donde hay que romperla entonces veníamos hasta acá y aquí la rompemos y ahora continuamos al norte y y y continuamos al norte a ver hay que revisar que la me dio un poco que la ruta corresponda apago las capas sí está bien este es el pedazo que necesitamos el segmento y ahora necesitamos agregar el segmento desde aquí hasta aquí pero toda la vía viene completa es como la parte más el reto más grande de agregar rutas hay que saber donde toca romper entonces voy a romper aquí y aquí y p me quedan varios segmentos y este es el que me interesa lo agrego y sigo hacia el norte voy a apagar sigo hacia el norte aquí corresponde eso y aquí vamos a ver sí seguimos hay un pequeño cruce hacia allá esto sí está hay un puente fíjense aquí tengo que romper acá y tengo que romper no aquí no tengo que romper y son tres tres segmentos que debo agregar mejor uno por uno con eso reviso uno dos tres hay veces sí que cuando uno adiciona muchos segmentos se quedan invertidos le toca moverlo es mejor uno por uno porque si no después uno se aloca con esto es decir se confunde agregamos aquí otro vamos a ver disculpan si me escuchan sí sí ayer quería preguntar pues yo creo que pues a mí parece que rompiendo las vías eso podría ser como un dañino sí para para la para el mapa y mi pregunta es que no no es posible hacer esa relación solo con nodos no no se considera un daño porque la continuidad sigue como decía leonardo hay un nodo conectado y comparten los dos nodos los dos segmentos de ruta los mismos atributos finalmente yo te muestro un caso que se cambió no sé el nombre el nombre de la de la vía seleccionas el objeto y le cambias el nombre y tú no sabes que por algún ladito está roto y entonces el nombre se cambia solo en esa partecita que tú pensaste que es la vía completa si te entiendo el caso y digamos que por eso muchas cosas tienden a pasarse a relaciones porque las vías como tal los nombres pueden convertirse en relaciones una vía como la autopista norte en Bogotá que tiene muchos muchos segmentos es una relación no es una única dale es una de las razones por las que existen relaciones precisamente bien este tema es avanzado cierto Leonardo lo que nos estás explicando si si es avanzado las relaciones uno no las maneja pero son muy versátiles yo no he hecho realmente tanto no se está explicando mucho cuéntanos más cosas sobre todo sirven mucho por ejemplo para para esto obviamente lo que estamos haciendo hoy pero por ejemplo para los 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 límites administrativos se utilizan mucho por ejemplo si este fuera un barrio estoy inventando es que un barrio viene viene contenido en estas vías en estas vías amarillas entonces hay dos opciones una que es crear un nuevo polígono con repasando calcando la vía encima si para crear la el multipolígono de la definición de límite administrativo o la otra es tomar los segmentos de vía y armar un multipolígono que es una relación que está compuesta de de pedazos de otras cosas pueden ser vía ríos o líneas imaginarias que cierren un multipolígono así así funcionan los límites administrativos también y también toca romperlos o sea digamos si viene la vía acá y necesito que un pedazo corresponde al barrio A y el otro pedazo al barrio B hay que romperlo es otro de los principales usos de las relaciones el otro es en construcciones cuando tengo por ejemplo una construcción con varios segmentos yo puedo crearla con multipolígonos o sea con relaciones puedo crear una construcción que está simplemente inventando imagínense que hay una construcción que justo coincide con la calle o con un cierto polígono yo puedo crear la construcción sin necesidad de crear un nuevo polígono sino tomando los segmentos esa es la forma de trabajar las relaciones y es una de las formas que se utiliza mucho en el mapa ya a un nivel un poco más avanzado sigo rompiendo acá y terminamos pronto a ver cuánto cómo vamos uy nos falta bastante bueno primero un segmento como recto que nos que nos da más velocidad y eso que Yopal es una ciudad pequeña pues no tiene trayectos tan tan largos sí bien y bueno acá nos toca romper vamos a ver que el segmento nos coincida sí bueno ahí tenemos un segmento larguito afortunadamente parece que este giro es permitido bien vamos a ver cómo vamos ya falta poco también los giros a la izquierda son relaciones ¿cierto? sí 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 las restricciones de giro y eso también son relaciones yo creo que aquí todos somos del mundo que conduce a la derecha pues el giro a la izquierda puede tener restricciones en muchos casos sí bueno ya casi terminamos vamos a ver podemos entonces resumir hasta el momento el proceso que se lleva tomate la imagen la imagen la imagen para poderla ubicar geográficamente partió de un shape que ya había formato vectorial de la línea de la línea del trazado ¿cierto? marcó el punto de inicio y ahora digamos que ahí me perdí sí no mira shape no tuvimos shape no tuvimos no digamos de formato vectorial digamos la línea que te estás orientando sí esa línea la calqué la calqué de la calqué del mapa que georreferenciamos y de la imagen que georreferenciamos del png es un jpeg que pusimos de fondo y ahí yo lo calqué para no tener la imagen otra vez y nos hice un calco rápido para comenzar para que fuera nuestra guía de lo que estamos haciendo y luego creamos una nueva relación con los segmentos de vía de OpenStreetMap que estamos juntando en esta relación o sea que es necesario que trabajemos sobre las vías que ya están marcadas claro sí gracias Doris sí es muy importante son las vías que ya existen la relación la creamos sobre las vías que ya existen en OpenStreetMap no creamos un nuevo objeto sino creamos una relación para crear la relación para crear la relación necesitamos a veces cortar segmentos de vía para que correspondan y la línea se pueda continuar ya casi terminamos vamos a ver dónde vamos Leo entonces un requisito para mapear es que haya vías sí claro tienen que existir las vías sí señor ok o sea no puede ser ok o sea no puedo mapear algo que no tenga vías mapeadas o si pasa por un lado que no haya vías me tocaría agregarlas sí exactamente sí sí ok ok partir otro segmento aquí tengo problemas no sé qué hice el de Ataraz me pareció el anterior a este sí aquí viene este acá ya miren hay que tener paciencia con las relaciones yo sufrí mucho al principio creándolas entendiendo un poco pero pero bueno se deja manejar eso también se puede hacer en ID si alguien lo quiere hacer no sé cómo pero se puede lista la ruta entonces tenemos tenemos esta ruta y tenemos la relación de esta ruta mirenla voy a seleccionarla toda que es como un conjunto de a ver si me deja sí que es un conjunto de los datos de OpenStreetMap que coinciden con la ruta ¿sí? vamos a revisar voy a para asegurarme que todo esté completo miren ahí está la ruta ya como una relación de OpenStreetMap es importante revisar la continuidad que esté correcta ¿sí? voy a apagar aquí un poco para ver si coincide ¿sí? entonces construimos una relación que son los pedazos de vías por donde pasa la ruta ¿sí? ahora este nuevo objeto que se llama que es una relación tiene sus propias sus propios etiquetas ¿sí? entonces vamos a ver qué etiquetas hay que ponerle a la ruta y ahí sí de pronto Doris que me puedes echar una mano voy a mirar una ruta de Dubitama yo en las etiquetas yo tengo mala memoria entonces me toca siempre revisar cuando quiero hacer algo vamos a mirar una ruta de Dubitama aquí cerquita no nos vemos tan lejos vamos a hacerla vamos a revisarla acá a ver voy a cargar los datos si uno quiere ver esas relaciones puede puede cargarlas está rebez mi navegador por lo que aquí están cargadas todas las construcciones entonces estoy tratando de cargar voy a ir aquí está este es un segmento este segmento de vía en Dubitama hace parte de unas de unas rutas por ejemplo esta ¿sí? entonces ya tenemos seleccionada una ruta en Dubitama ¿sí? y esta ruta tiene estos tags entonces vamos a copiar esto ¿sí? entonces viene el from Doris ayúdame vamos a ¿desde dónde va Doris? el from ¿desde dónde arranca este punto? voy a ubicarte un poco Doris a ver si de la calle 40 con carrera 3 oeste vi que arrancó desde ahí pero ¿tiene nombre? o barrio no sé aquí mira Torres del Silencio se conoce ese sector donde arranca y digamos que el pdf la resolución de torres del silencio ok tiene un nombre poético listo arranca Torres del Silencio sí y hay otra que es tú entonces tú vamos a ver dónde termina voy a ubicarte dónde termina en este punto mira en el hospital sí regional el oro conoció también ¿cómo? perdón oro así sí el hospital el oro sí lo conocen hospital oro esto hay que hacer que coincida con la información legal ¿no? ahora que lo vamos a hacer lo mejor posible pero pero si hay que hacer que corresponda nombre de la ruta yo en Ruitama puse el código porque tenía un código de ruta y luego el origen y el destino así fue como los bautizamos entonces yo le pondría nueve origen Torres del Silencio y luego el destino hospital oro así ¿sí? este name es muy importante porque aquí va a aparecer en la app y en todo la operador ¿tú sabes qué operador es? ¿el operador ahí? sí la agencia que opera la ruta en el archivo pdf en el pdf en este o en aquí en este en el pdf dice sí o en el plano geográfico también venía ruta nueve al lado derecho hasta arriba sí porque hay cuatro p australiano coca trans llano líneas fruta sugamos creo que en el otro archivo sí lo dice en el decreto la ruta nueve le corresponde a llano líneas sea la ruta seis nueve y dos llano líneas ok espérate es esta mira esa está la ruta cierto estos datos los vamos a agregar ahorita me dijiste cuál operador perdóname llano líneas esa llano líneas esa el operador es muy importante para el para el gtfs listo operador y qué más nos falta bueno esto es una cosa que tiene que que es como el como el estándar al que está al que está la ruta porque parece que en open stream hubo como una discusión grande entonces definieron que hay que marcar qué estándar sigue la ruta ahí creo que hay un problema con la llave ¿no? operator en lugar de operador ay gracias 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 que se me salió el spanglish operator gracias referencia varios ojos ahí bien sí excelente la referencia es 9 porque la ruta 9 road bus es en bus ya tenemos esta y tipo ruta bien vamos a ver no sé si tengamos un rol no recuerdo en este momento si se necesita un rol voy a voy a decirle ok bien ahorita revisamos lo del rol miremos miremos si necesita un rol no creo que no necesita rol es decir en una relación hay roles que juegan los segmentos que se agregan por ejemplo en un multipolígono si es digamos el hueco de por dentro juega el rol de inner y si es el de afuera es el outer quiero revisar que no necesitemos rol creo que no me parecería ¿cierto? bien ok esta es la ruta la ruta 9 fíjense ya la acabamos de crear hay herramientas para revisar rutas ya ahorita se las muestro pero en este momento ya tenemos la ruta 9 en OpenStreetMap no mentiras en nuestro JUSM y vamos a subirla inmediatamente la subo uy caray bueno estos son de la red no son no son no son problemas míos no son problemas de la ruta vamos a subir así le voy a compartir el artículo del wiki que describe todo lo que acabas de mapear de la relación ruta ok listo subimos los cambios Samuel ya tienes la ruta en OpenStreetMap Samuel me ha seguido o si él sabe hacer esto a ojo cerrado ok gracias Samuel ya está en OpenStreetMap la ruta Samuel va a preparar la la cuestión bien voy a cerrar acá ya subí los datos perdón ¿por qué indicaste knowledge si ese fue el decreto ah bueno que recomiendan si porque pues como knowledge del decreto lo puse knowledge lo hicimos survey es válido claro no tiene que si la fuente es muy importante si a verla si 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 se debería agregar el decreto no sé un enlace el enlace claro ¿cuál es la buena práctica ahí Andrés tú qué opinas no no te sé decir es más yo no sé ni siquiera dónde se puedan ver eso ya en el mapa o ya una vez subido no sé dónde se ve como la fuente en el chainset en el chainset ah en el chainset ok en el chainset claro pues no te sabría decir de pronto si el link o la página de donde lo sacaste el nombre de la institución pues digamos la alcaldía lo publica publica las normativas que sacan sobre bueno en el caso de yo parte de rutas podría no sé pero la parte de cartografía si me la pasaron digamos no es tan publicada entonces no sé se levantó la cartografía ahí digamos pues siendo estos datos públicos y bueno siendo que la publican hay que ver la compatibilidad de la licencia de de esto con OpenStreetMap con la licencia ODBL pero bueno en teoría están acá todos los datos en teoría sí señor porque es un decreto que digamos eso es información pública en este caso ¿no? sí, sí es público sí sí Alex yo por ejemplo aquí pues estoy ahorita en el bague yo aquí metí también un pedazo de mapa pero yo encontré como un plano que hizo la constructora y lo publicó en su en su página y yo igual con lo que hiciste con la imagen con calibración y todo yo puse la capa con esta imagen hice aquí un poco de mapeo también con con la imagen de con el plano de la constructora con el plugin de Pig Layer ajá sí, eso es bien interesante quiero chismosear un poco este trabajo que hicimos acá en el show un poquito un poquito lejos quiero ver si se me olvidó algo en las en las etiquetas leo aprovechemos y explícanos un poquito las otras capas de ahí dame un segundo quiero mirar acá una cosa no le pegué a ninguna con ruta es que tengo en la mente este fresquito para agregar los horarios en Duitama no los agregamos las horas no las agregamos entonces quiero de una vez ya que tenemos el decreto agregar esa información porque OpenStreetMap también la recibe entonces permítame un segundo lo reviso bueno sé que esta calle tiene rutas porque en muchas si nos hicieron el Banco Mundial revisó que tuviera toda la información y el GTF va a detener sí entonces acá tiene aquí se se revisó digamos más consensudamente que en Duitama esta es una ruta ¿ya está? entonces aquí hay más interval ese interval lo tenemos frecuencia siete minutos ocho minutos ocho minutos ocho minutos se puede configurar el interval se puede configurar el interval en ¿en qué? en diferentes horarios pero vamos a agregar uno solo entonces vamos a editar esta entonces vamos a agregar interval y vamos a ponerle diez minutos eso que acabas de decir es cuando por ejemplo viene en la mañana pasa cada cinco minutos y el resto de la mañana pasa por ejemplo cada quince mira 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 que cuadro acá fíjate que está ah por el diez minutos como para no dar tantas falsas esperanzas ok sí y es ahí y hora de finalización habría forma de poner esos datos con los horarios y los días como dices o no es posible sí es posible es posible Alex vamos a hacer vamos a seguir ya 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 lo hacemos pero no no son intervales dice frecuencia máxima puede ser sí pero podemos colocar estas estas horas por ejemplo esto tiene un estándar ah y en las horas dice sí sí hay que traducirlo a formato SM sí y ahí es cuando Leo dice que puede ser bien complejo pero tenemos esto sí se puede este este esta información de lunes a viernes sábados y domingo la podemos escribir entonces de de lunes a viernes va de siete de cinco cinco y quince de la mañana cinco y quince hasta diecinueve sí uy cuidado sí voy a abrir el wiki de opening hours porque ya yo los formatos no me los sé de memoria y ahí toca ponerle a ese la el intervalo no estoy seguro Andrés yo nunca lo que nos vas a mostrar para mí es nuevo sí mira este este es para cualquier negocio uno puede ponerle las horas listo sí entonces hay un estándar para eso y a la ruta se les puede poner fíjate que si hay incluso para al mediodía se puede hacer esto y se separan con punto y coma mira eso es lo que necesitaba saber sí punto y coma punto y coma sábado está como en el ejemplo sábado y pongamos las horas las horas son el sábado de 5 y 40 a 7 punto y coma domingo te faltó el 0 antes del 5 y 40 gracias y el domingo de 6 a 19 listo miremos miremos que nos falta más voy a cerrar esto ya lo necesitamos estamos mirando esta operador ya lo tenemos referencia ruta sí tipo el interval bueno el interval la frecuencia cambiante bueno creo que se puede hacer miren hay intervalo condicional para lo que comentaba Grigori el intervalo cambia se puede poner no lo voy a poner ahorita porque no lo he manejado pero sí ahora que me lo dicen es bien complejo wow se puede colocar el intervalo condicional en open stream si ahí aparece la segunda verdad sí 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 no lo voy a hacer ahora vamos a dejar todo en 10 minutos además creo que el intervalo aquí esta es como la frecuencia máxima y mínima entonces ponlo en 7 minutos porque de otra forma estás tomando el del domingo y hay más frecuencias de lunes a viernes que el domingo sería lo justo y como para exigirle al operador que cumpla lo que dice el decreto sí bueno ahí sí sí pero sí se pueden poner las frecuencias de acuerdo a la hora condicionalmente ya dejas ese trabajito para Doris sí 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 dejamos eso a Doris va a colocarlo así en 7 bueno vamos a dejarlo en 7 ya ya podríamos discutir si es mejor en el en el servidor de cálculo intermodal se va a tomar ese entonces va a darle una expectativa de espera menor al 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 pasajero de que va a pasar su ruta en menos tiempo pero vamos a dejarlo así pero igual eso en decreto dice frecuencia máxima significa que eso es hasta 7 minutos no significa que son 7 minutos sí exactamente Dicori digamos ahí esas las falencias que al principio se demarcaban porque nuestros sistemas de transporte son muy laxos no son como los de otros países que sí tienen un timetable un horario estricto en el que dice el bus va a pasar a tal hora y basado en esos gtfs en cambio nuestros sistemas de transporte ¿cómo fue que dijiste tú Leo? sur-sur? cooperación sur-sur sí es que está de moda ahora ese término que hay cooperación sur-sur sí nuestros sistemas de transporte los de África y los del sur de Asia son muy parecidos o sea son sí y claro sí dime Andrés no y claro pues ahí es cuando OpenStreamer puede decir unas cosas pero nos toca adaptarnos como hacerle fiebre a eso sí y ahí es donde es como nuestro nicho hablando en Trufi porque Trufi quiere brindar soluciones para ese para esa parte del mundo sí lo irónico es que ya tenemos una instalación la más grande que tenemos está en Alemania no esperábamos en Friburg una ciudad de Alemania le gustó la tecnología y la implementó pero nuestro enfoque es es Suramérica África y y el sur de Asia bueno volvemos aquí estoy subiendo de nuevo alguna recomendación para el knowledge es como quieras el decreto el decreto eso es la decreto a ver busquémoslo 090 090 del 2019 para que sepa también en este punto tuvimos un problema parecido nosotros o sea el problema de esto es que nosotros no somos como autoridades oficiales entonces no o sea Leonardo está teniendo como el conocimiento a partir de esos de PDF entonces si llegaría a hacer el knowledge no sería como algo oficial ahora si eso estuviera subiendo algún ente ya oficial pues ellos sí podrían poner eso o sea al menos lo que nosotros llegamos a la conclusión acá en nuestra ciudad en Cochabamba pues puedes poner entonces conocimiento obtenido del decreto tal porque esto es información pública de nuevo y me quedé pensando en lo que marcabas del interval creo que tú lo pusiste con un solo dígito y ahorita que hacías tab a la wiki veía que tenía también como otro formato ¿no? bien revisemos sí miras debería entonces ser 00 02.07 ¿no? según entiendo tienes razón tienes razón gracias bueno voy a cancelar esta subida y arreglamos eso sería qué buena cosa notaste sería así sí por lo que entiendo del wiki digo no soy experto en esto y otra cosa yo nada más soy usuario de transporte público y activista de todo esto entonces creo que sí es importante comenzar a exigir a los gobiernos que por lo menos cumplan lo que decretan que al menos acá yo he utilizado transporte público en méxico por ejemplo y como como dices estar ahí esperando las siguientes 40 o 45 minutos para que ojalá pase la ruta ¿no? pero si no tenemos el conocimiento de esto que se supone que el gobierno debería forzar al operador a cumplir entonces creo que lo estamos haciendo todo mal entonces es es como si ya está aquí por lo menos exigir que eso sea lo que se cumpla sí es muy importante yo yo he tenido yo tengo una tradición de transporte en toda mi vida porque mi familia fabrica buses tenemos una fábrica de buses entonces toda la vida he he estado en el tema y aquí en Colombia pues se entrega una ruta una concesión y la concesión legalmente tiene la obligación de cumplir las frecuencias pero pasa que cuando 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 no hay suficiente cuando la ruta no es rentable le bajan la frecuencia y nadie se da cuenta nadie nadie es difícil denunciar eso ¿sí? entonces hacen lo que quieren sí entonces hace unos años yo tenía problemas que yo iba a entrenamientos de hockey entonces cargaba una maleta con el equipo de hockey con la protección y eso era un problema que el bus para que me miraban con esa maleta y uy no y pasaban pasaban de largo y eso y eso ya es parte como nuestra responsabilidad ciudadana de reclamar todas esas cuestiones a mí me tocó en la zona metropolitana de Monterrey donde antes vivía que ya casi me conocían porque todos los viernes hacía todos mis reportes de todos los buses que no habían parado así como dices tú perdón yo quiero hacer una consulta a propósito de sí gracias Leo de a propósito del cumplimiento de las rutas y pues veo que esto de alguna manera puede aplicar para otro tipo de servicios que tienen que ver con rutas de transporte en mi caso particular pues yo trabajo con rutas de recolección de residuos de residuos ordinarios o residuos especiales o incluso las bolsas de barrido y pues ahí sí se hace un esfuerzo importante en hacer cumplir las rutas conforme al operador promete o incluso pues hay una normatividad al respecto es decir del momento en que el usuario del servicio saca su caneca o su bolsa de residuos a la puerta según lo que haya programado el operador de recolección tiene un tiempo de holgura para recoger esos residuos y no debe fallar no debe fallar y la holgura puede ser de una hora tres horas dependiendo de los tipos de residuos mi pregunta es a Leo pues con base en su experiencia si considera que esto se puede aplicar a ese tipo de servicios también que consideraciones habría que tener en cuenta la pregunta sería si las rutas de recolección de residuos se pueden subir a OpenStream uy me corchaste Jaime si puede ser algo así o si o si se puede implementar así como se me da el calor de trofe no sé es una es muy relevante se dice Jaime sobre la recolección de los residuos yo creo que en todos los municipios deberían de tener esa información disponible no hay pdf como lo tienen las empresas de servicio para que la comunidad en realidad sepa qué días pasa y qué tipo de residuos va a recoger porque toda digamos empresa de servicios públicos tiene un día para recolección de y la gente desconoce no sé porque el pueblo es tan pequeño debería haber un buen manejo entonces yo creo que desde OpenStream sí yo creo ¿no? y Leonardo lo que usualmente se hace aquí acorde a la normatividad pues es que los operadores de estos servicios están obligados a publicar esa información pero pero ciertamente que que va desde publicar un texto que dice tal día pasaremos por tales barrios o localidades y luego hay algunos que publican unos PDFs con el trazado de las rutas y un horario y y a lo más lo más que he visto es que pues llegan a publicar digamos los polígonos de cobertura no no el trayecto sino polígonos de cobertura con horario superpuestos pues en en los mapas de Google o alguna herramienta semejante pero pero pues esto esto me digamos como que me me lleva a pensar que pueden haber cosas mejores que hacer al respecto para ofrecerle al público al ciudadano sí les les dejo esa inquietud y y les agradezco sus comentarios al respecto por lo que pueda servir puse los enlaces a la wiki de procesamiento de residuos en OpenStreetMap creo que Leonardo se volvió a caer de todas maneras seguía yo ¿será que me pueden habilitar para compartir pantalla? muchas gracias Alex por ese por ese enlace me parece que ese es un buen punto de partida y bueno gracias listo Samuel ok parece que Andrés también se desconectó ¿no? me escuchan fuerte y claro y pueden ver mi pantalla sí fuerte y claro y visible gracias ok bueno pues yo vengo más del mundo del desarrollo de software y del desarrollo de open source entonces yo no soy más antes no tenía nada que ver con OpenStreetMap entonces en este punto yo no entendía nada y tampoco esto es como usable digamos para otros proyectos o alguna aplicación alguna web o lo que sea entonces el primer punto que suena un poco contradictorio digamos es descargar la información que ya habíamos subido antes entonces desde ese punto yo lo veo más a OpenStreetMap como un lugar donde se normaliza toda la información y además como una fuente de la de verdad ahora para ese proceso lo que lo lo que tenemos que hacer pues es descargar la información para eso nosotros desarrollamos ciertos ciertos screens que que se lo se lo puede ver igual acá uno de ellos se llama OSM Public Transport Export que lo único que hace pues es básicamente descargar toda la información específica de 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 todas las rutas y eso convertirlo en un lo podemos usar ya ahora para este efecto o para la la demo de hoy día hicimos otro pequeño script que es básicamente una recopilación de de todas las herramientas de todos los scripts que nosotros habíamos hecho antes y también habíamos hecho como o sea si ustedes quieren hacer como una demo para su propia ciudad acá hay una guía en el cual ustedes puedan pueden seguir y pues hacer exactamente lo mismo que hoy día les voy a mostrar para eso nosotros habíamos ya pre-hecho digamos como porque nosotros necesitamos decirle a OSM cuál va a ser la ciudad que nosotros queremos y cuál va a ser el como los viewbox que nosotros necesitamos descargarnos entonces lo primero que nosotros habíamos conseguido pues son los límites de esa misma ciudad de los cuales ya lo habíamos configurado este pequeño script entonces este script lo que hace pues es descargarse la información actual y convertirlo en un geojson en el cual yo ya lo hice correr antes y esta es la 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 suelta esto es que Jason si alguno de ustedes está familiarizado digamos con este formato pues ya me imagino que lo puedes reconocer que el que es básicamente como una lista de todos los puntos georeferenciales y además algo muy importante es que nos descargamos igual los properties que Leonardo ya había configurado por ejemplo el from el name el operator y y otras informaciones más que son propios de de una relación en OEC y eso con un tool pues ya lo ya lo podemos visualizar digamos acá en que es 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 la la ruta que Leonardo había subido y si le damos clic igual también podemos ver todos los diferentes detalles ok perdón perdóname te interrumpo un segundito una una notica ya regresé hace un ratito pero te estoy escuchando atentamente para quienes nos quieran compartir una información de sus ciudades estoy mandándoles un enlace de un pequeño formulario quien quiera compartirnos su información nombre correo y su ciudad y si tiene algún caso en particular antes de que se me olvidara Samuel gracias perdóname la interrupción ok bueno hasta este punto pues ya básicamente descargamos la información de OpenStream Maps y lo tenemos en GeoJSON pero como había comentado o los los primeros que mencionaron o el que dieron la charla realmente todas las herramientas de de transporte utilizan un formato muy específico que se llama GTFS y pues esto obviamente no es un GeoJSON entonces lo que nosotros necesitábamos necesitábamos pues era convertir de ese GeoJSON a GTFS y pues todo esto gran parte de esta información por ejemplo tenemos Agency y para esto nosotros necesitamos sacar algunas informaciones por ejemplo la zona horaria pues lo podemos deducir por la zona en la cual se encuentra esa ciudad esto pues lo dejamos como 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 ejemplo nomás y este Agency Name es algo que ya que ya se provee igual en 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 la relación de OSM y este Agency ID pues nosotros lo autogeneramos entonces en en otras palabras lo que nosotros estamos haciendo bueno a ver antes de eso en internet hay un montón de herramientas para extraer el GTFS a partir o directamente desde OSM el problema es que esas herramientas están pensadas para otras ciudades que tienen otras estructuras diferentes al cual nosotros tenemos entonces nosotros tuvimos que implementar algo bastante custom para nuestras ciudades y algo interesante que se puede ver acá digamos por ejemplo acá tenemos los stops que llegarían a ser las diferentes paradas obviamente en nuestras ciudades no hay este tipo de paradas entonces nosotros tuvimos que simular las paradas cada x distancia por ejemplo cada 100 metros y estas pues son las rutas que nosotros ya lo extraemos del mismo OpenTree Planner luego tenemos los stop times estos stop times se generan igual a partir de los horarios que nosotros conseguimos o sea esos opening hours que puso Leonardo y también usando los intervalos pero si no se cuenta con esos horarios si no se cuenta con los intervalos lo que sí se puede hacer o lo que nosotros hicimos es por ejemplo acá ya se puede ver el archivito del GTFS y este llegaría a ser el que es el por defecto y acá tenemos el calendar que estamos colocando todos los todos los días luego acá en frequencies estamos diciendo de que vamos a usar como que si esa empresa trabajará todo el día desde las 00 hasta las 12 de la noche que es el que te viene por defecto hay algunos parámetros que se pueden parametrizar por ejemplo se puede ponerle que en tu ciudad quisieras de que esto solamente se muestre o sea de que todos los sistemas de transporte público es desde las 8 hasta de la mañana hasta la noche se puede configurar toda esa parte entonces todo ese script que nosotros tenemos es básicamente para generar estas gtfs y es un montón de información que tuvimos que leer que repasar y tomar ciertas decisiones en las cuales tendríamos que decir qué poner básicamente porque no se cuenta con mucha desinformación entonces yo ya hice correr el script antes de que subiera los horarios no sé si ya subiste cuando agregaste los horarios Leonardo si agregamos algo déjame reviso si agregamos los horarios los agregamos pero el interval quedó definido en 7 minutos apenas ¿te refieres a eso? si quedó en 7 quedó estándar en 7 minutos si es que ya se actualizó ok entonces acá ya me dan un minutito tengo que ir a recoger algo vale yo les quería comentar algo porque me quedo pensando en lo que comentó Jaime y lo que estaba comentando Alex precisamente el invitado que tuvimos hoy Newton y que tuvimos y que ellos que promueven que se genere un estándar de de todos los datos del sistema de transporte público ya en muchos países pues se vuelve ley que la municipalidad la ciudad genere un gtfs y se ha llegado al acuerdo de que esa es la forma en que se en que se digamos que en que se decretan las rutas de transporte público una forma un poquito más sofisticada que los decretos que vimos hoy entonces la idea es que las ciudades generen el gtfs sea de dominio público y la ciudadanía pueda revisar que que las cosas funcionen bien esa es como la iniciativa que tiene que tiene el gtfs y que nosotros en nuestras ciudades podemos promover lo bonito es que sea con openstreetmap que además quedan 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 todos los datos dentro de nuestra plataforma y es la es la la manera en que en que en que trufia ha decidido hacer esto que es utilizando openstreetmap y las herramientas que nos están mostrando ahorita samuel son herramientas de 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 países en desarrollo porque cuando uno mira el estándar gtfs exige paradas fijas exige horarios fijos tal como funciona en primer mundo y tuvimos que hacer y samuel es el desarrollador principal tuvimos que hacer un desarrollo especial para adaptarnos a esos sitios donde el transporte no es tan formal y eso es lo que el sentido del desarrollo que ha realizado samuel y su equipo dentro de trufia ya regresaste samuel si ya volví lo siento aproveché para hacer una comentar algunas cosas continúa por favor ok ya volví cansado lo siento ok como ya hice correr de nuevo el script pues esta información cambió y lo vamos a ver de nuevo ok acá ya se puede ver los horarios que se subió lo formateo esto y lo vemos ok de momento los intervalos los 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 estamos ignorando porque estamos es un poco más difícil de de gestionarlos o hacer el parse pero en un futuro lo vamos a hacer pero ahora ya se puede ver los opening hours y acá podemos ver que desde el lunes hasta el viernes es de esta franja horaria entonces eso es lo que tendríamos que ver acá en las frecuencias esta es la primera frecuencia esta es la segunda frecuencia y esta es la otra frecuencia ahora se preguntarán de dónde vienen o cómo sabemos qué días son pues para eso están los calendars acá es de lunes a viernes y estamos colocando uno para decir de que ese día sí se trabaja y los ceros de que no hay atención ese día lo siento tengo que tomar un poquito de aire creo ok acá viene en los calendars que es básicamente lo que hay que hacer digamos funciona de la manera de que si se aplica o no que es de los días en el cual se trabaja o no entonces ahora estas rutas dónde está ok esta es la ruta digamos que nosotros habíamos creado y esta es su ID de la relación esto lo podemos ver igual directamente en OSM si colocamos relation y esta llegaría a ser la ruta ¿cierto? ok entonces ese es el ID de la ruta cada ruta puede tener preferible audio ¿aló aló? ahí te escuchamos Samuel ah ya ok perdón ok entonces estaba diciendo de que las rutas tienen como trips y este llegaría a ser los diferentes trips o sea viajes que pueden tener y en este caso el GTFS se lo toma en cuenta como si fueran diferentes viajes esas frecuencias entonces como tenemos tres diferentes horarios pues son tres diferentes viajes para para el GTFS y acá tenemos los stop times que son los diferentes horarios en los cuales van todos estos horarios se generan a partir de la de la distancia que hay entre los stops y una una velocidad genérica estamos diciendo de que los autos pues tienen creo que son 50 kilómetros por hora más o menos pero todo eso igual lo puede parametrizar entonces hasta este punto y nosotros ya habíamos generado el GTFS y pues lo podemos ver por ejemplo acá esto es OpenTrip Planner si me dan un segundo tomo aire no te preocupes voy a mostrarles mientras mientras toma aire Samuel el de el de Duitama tenemos el les explico un poco nosotros tomamos la información de OpenStreetMap generamos ay caray que hice yo generamos un archivo GTFS que es el estándar que se está convirtiendo el estándar mundial de sistemas de transporte público y luego ponemos un servidor OpenTrip Planner que es el servidor que hace el trabajo duro que es hacer los cálculos si en Duitama tenemos este servidor lo montamos específicamente para Duitama cada ciudad puede montar su servidor y ese es el servidor que le responde a la app o a cualquier otro servicio incluso se pueden colocar otros servicios en este caso por ejemplo tenemos una ruta de este punto a este punto solo hay que tomar una ruta fíjense y vienen todos los modos de transporte nosotros luego lo ponemos lindo en la app pero como hoy es ver el backend les muestro viene una parte caminando otra parte en autobús y viene toda esta información que la calcula el servidor OpenTrip Planner basado en la información del GTFS que fue basado en la información que subimos en OpenTrip Map fíjense que la idea es que este servidor recibe una cantidad de consultas y responde con la planificación del 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 viaje entonces por ejemplo hay dos puntos no y está más muy pequeña entonces es raro que uno tenga que tomar dos rutas de transporte pero acá en este caso por ejemplo hay que tomar la ruta A6 luego la B5 y luego caminar un poco hay cosas avanzadas como por ejemplo que tenemos bicicleta entonces se puede configurar y esto lo podemos hablar con la app o con otro servicio por ejemplo que yo quiero andar en bicicleta no más de una milla bueno acá están millas entonces se calcula el viaje entonces por ejemplo acá me pone andar en bicicleta entonces se pueden complementar diferentes modos de transporte bicicleta varias rutas de transporte parte en como como peatón y es la ventaja de de que permite hacer ese tipo de cálculos intermodales y luego nuestra app lo hace cosa que a veces no sucede con otras apps por ejemplo las apps de Transmilenio que yo conozco pues solamente es como moverse en Transmilenio dentro de Transmilenio nuestro objetivo es que por ejemplo una persona que esté en no sé en Bosa que tiene que tomar una ruta una parte de una ruta en un colectivo pequeño medio informal se pueda calcular toda la ruta tomando el colectivo más su tramo en Transmilenio más la parte que tienen que ir caminando eso lo hace este servidor ¿ya tomaste aire esa vuelta? si ya se dio vuelta si me dejan compartir pantalla de nuevo listo ok listo ¿me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla? está cargando y listo ok bueno haciendo un poco del resumen lo que nosotros bueno nuestro objetivo principal como ONG pues era hacer como una aplicación de rutas al estilo de Google Maps básicamente porque Google Maps pues no funciona en nuestras ciudades entonces esperar a que lo haga Google pues iba a tomar demasiado tiempo o capaz nunca lo iban a hacer ¿quién sabe? el punto es que nosotros empezamos a lo revés de lo que fue como esta charla digamos entonces esto es básicamente lo que nosotros hemos estado buscando que pues que tengas la ruta y que puede ser duteo digamos entonces para eso bueno nosotros descargamos de OpenStreetMap y lo convertimos a GeoJSON y de GeoJSON lo convertimos a GTFS y el GTFS es un archivo estándar que es el que lo pueden usar diferentes aplicaciones y una de ellas pues es OTP o OpenTrip Planner y ahora mismo ya está corriendo en este punto yo había cargado la primera versión que subió Leonardo en las cuales nos puede por ejemplo la hora en la cual yo estoy buscando es a las 2 de la mañana y si me vota resultados porque por defecto está desde las 0.0 hasta las 12 de la noche entonces básicamente estamos simulando como que trabaja todo el día un dato interesante es que solo subimos una ruta si yo cambio digamos desde y hasta y le hago un swap no me va a dar ningún resultado porque esta ruta que se subió es una ruta nomás y la dirección es que va hacia hacia el norte entonces eso fue hacia el hospital si ese ese fue algo bastante curioso que nos pasó a nosotros que no entendíamos ese concepto pero se nos fue mucho más fácil tener el concepto de que son como viajes que se van haciendo si vos quieres volver digamos pues tiene obviamente no puedes volver por el mismo carril en algunos casos en algunos casos si se puede pero hay gran parte de las calles pues si tiene sentido y no puedes y es de un solo sentido o son son de doble vía entonces no funciona como nosotros pensábamos y ahora pues se puede ver como la planificación que te está dando que pues tienes que caminar esto y tienes que caminar sobre esta calle por por X tiempo y por X distancia y luego tomaré desde esta parada hasta esta otra parada ahora yo les había comentado de que acá estoy haciendo la búsqueda a las 2 de la mañana y si me devuelvo un resultado cierto entonces voy a voy a hacer correr de nuevo el servidor pero esta vez ya usando los los datos que son con el opening hours ya funcionando y pues eso es muy importante de que nosotros subamos la mayor cantidad de datos posibles a OpenStreetMaps entre mayor información se sube pues aumenta la calidad o sea la aplicación funciona de una mejor manera entonces si vuelvo a aplicarle a calcular viaje pues no me da lo que me dice es que tengo un error a esa hora o sea a las 2 de la mañana pues no lo voy a poder conseguir lo que sí puedo hacer es tomar el próximo o sea tengo que salir a las 5 y 39 y tomar esta este bus que es a las 5 y 46 esto es de hoy día que es sábado entonces si revisamos en los horarios pues vemos de que a ver este era del trip 1 el trip 1 es es de los sábados sí el sábado sí ok entonces esto es el empieza a las 5 y 40 por cierto los horarios pues este es a las 5 y 40 este me imagino que va a ser 40 y algo y este va a estar en 46 entonces por ejemplo si yo lo busco el día domingo me va a dar otro horario porque es otro el horario en el cual trabaja porque el día domingo pues está pues sí es es a las 6 son muy parecidos tal vez se está haciendo un poco diferente pero eso es básicamente las las cosas interesantes que se pueden hacer por ejemplo con esta herramienta de OpenTreePlaner y en este caso solamente tenemos una ruta que es funcional que es el que había subido no sé si tienen alguna pregunta acá o algún comentario no la verdad sí yo tengo una pregunta ahorita cuando hablaste de las rutas de regreso me llegó en la cabeza que lo que mapeó Leonardo no tiene la ruta de regreso porque por ejemplo si tomamos las rotondas entonces la ruta de regreso por lo menos va a tomar otra parte de rotonda es correcto solo hicimos un sentido hay que o sea la ruta de regreso es otra ruta completamente diferente para para OpenStreetMap otra relación si tienes toda la razón y como es por ejemplo pues en mi país en Rusia que las rutas de buses por ejemplo pues no tienen diferencia entre ida y regreso es la misma ruta el mismo número es circular no no es circular pero pues digamos a nivel como oficial no existe como la diferencia como no es digamos la ruta 100R de regreso es la ruta 100 igual pues eso indica que va a existir dos rutas con el mismo número pero diferentes pero de pronto tienes un el hacia donde va por ejemplo si hiciéramos la ruta de vuelta sería hospital hacia Torres de Silencio voy a proyectar Samuel un momento ya te devuelvo el rol yo tenía preparada la de vuelta lo que pasa es que nos hubiéramos devorado mucho pero yo había cargado yo había cargado acá esta la de regreso voy a apagar estas capas esta es la de regreso la de ida ¿qué pasa con la ruta? tiene que ser diferente porque a veces esta es la ruta la ruta que hicimos y esta es la de regreso pero fíjate que hay sentidos viales que no coinciden es decir no se puede regresar por la misma vía si la agregáramos entonces hay que crearla de nuevo fíjate acá también que esta vía parece que de un solo sentido entonces el regreso tiene que ser por otra vía o por el otro carril de la avenida fíjate que acá acá tenemos entonces viene por el otro carril sí sí pero mi pregunta entonces es ok listo eso es la ruta separada pero existe alguna manera para indicar que es como el mismo bus se crea una relación padre lo voy a mostrar acá en Duitama en Duitama o sea uno puede crear relaciones de relaciones entonces lo que se recomienda no es digamos obligatorio pero lo que se recomienda es que las rutas estén agrupadas en una ruta padre voy a mostrar como está en Duitama rápidamente para compartir ciertas propiedades para agruparlas la misma ruta de ida y de vuelta entonces voy a voy a esperarme y demuestro como se hace rápidamente aquí está también como no quiero robar mucho tiempo pero por ejemplo acá pues donde yo estoy ahorita en Ibagué existe una ruta que yo creo que oficialmente tiene una oreja como muy grande sí pero en ese pues para llegar a un pueblito o no sé un barrio aislado y muchas veces los los conductores que hacen dicen ¿alguien necesita ir por allá? no y pum y corta esa oreja eso se puede mapear como la ruta que no es como obligatoria porque yo creo que ellos no están obligados de ir por allá si no hay nadie quien quiere ir por allá hay una precisamente el mobility data group está trabajando en un estándar que es gtfs flex que precisamente hace eso entonces por ejemplo por hablar si alguien viene de este punto a este punto y no quiere pasar por acá entonces pues con con una app se podría recalcular la ruta sí legalmente creo que están impedidos si está prohibido pero pero el gtfs flex lo permite mira te muestro acá esta esta es una relación de relaciones fíjate en esta relación en esta relación la esta la hizo don leonardo pinzón que está por acá en la reunión le paso los saludos es padre de familia allí del colegio salesiano es una son dos rutas y una es la de ida y otra la de regreso entonces esto nos mantiene la información en un solo sitio roadmaster sí roadmaster exactamente exactamente esa es la ficha ok gracias voy a darle el rol otra vez a Samuel y ahí volver a insistir en el tema de que siempre digan que alguien va para todos lados porque el pobre tipo o la señorita que está esperando en la oreja que cortaron se queda otra hora ahí claro sí eso pasa todo el tiempo sí sí yo Samuel me le responde yo sí continúa Samuel ok haciendo un poco más como un comentario del problema que tuvieron nosotros igual acá en Coyama tuvimos problemas parecidos nosotros lo llamamos pata de gallos que es por qué pata de gallos porque toda la gran parte o gran parte de la ruta es exactamente igual en los únicos lugares donde variaba esa ruta pues era casi al finalizar por ejemplo esta la ruta original se va para abajo y luego se va para la izquierda luego puede darse el caso de que siga para acá o se vaya para arriba que es básicamente como las pequeñas ciudades o pequeños barrios digamos en los cuales se van dividiendo entonces la decisión que nosotros tomamos digamos en nuestras ciudades que cada uno de ellos va a ser como una ruta diferente y también así es como funciona en nuestra ciudad o sea es la misma línea tiene el mismo nombre tiene el mismo destino porque forma parte del mismo sector digamos pero tiene un pequeño una pequeña variante y ellos manejan como letreros como con un color o como nombre de una calle muy muy específica entonces pues ya puedes saber a cuál de ellos va a ir pero esa ruta igual se cubre hay veces en el cual no se está yendo completamente entonces el chofer ya habla con los pasajeros y ya se llega a un consenso digamos pero para dar alguna solución a eso pues se tienen que mapear las diferentes orejas o patas de gallos como rutas independientes y como como dije igual la otra persona que habló la diferencia estaría más que nada en el nombre acá es de todo el silencio hospital de oro el de vuelta llegaría a ser a los revés ahora si son patas de gallos pues hay que individualizarlos un poco más o sea esto en lugar de que sea hospital oro puede ser alguna alguna calle o algo cercano al destino final de esa pequeña variación que se está haciendo ok eso sería ahora esto es básicamente como el resultado final cierto entonces les quería mostrar un poco más de las diferentes de de esta validación que nosotros teníamos esta ok dentro de esta misma herramienta que nosotros tenemos tenemos como ciertas validaciones por ejemplo acá se puede ver de que en total en esta ciudad hay siete rutas el único que está correcto pues es el que subió el león leonardo y algo muy chistoso es que esto está undefined todavía porque no lo hemos actualizado pero de manera local ya se ha actualizado se puede ver acá en el readme entonces esto pues ya tiene su nombre tiene igual el nombre de la ruta el prom y el to entonces acá en ese mismo readme se puede ver igual cuáles son los diferentes problemas por ejemplo si le das click acá esto te abre un overpass turbo en el cual se muestra toda la relación que esto llegaría a ser como la relación y si se comenta un poco la relación como tal se puede ver cuáles son las calles que no están completas digamos entonces pues obviamente acá es muy obvio de que esta ruta está bastante incompleto digamos pero puede darse el caso por ejemplo acá en la en la misma ciudad de leonardo hay uno que está incompleto entonces esta ruta ya está funcionando entonces hay una ruta que está mal el de leonardo no puede ser no puede ser imposible hay que arreglarla acá pues se puede ver de que es un poco más difícil de saber en dónde es que está mal pero si nosotros comentamos la relación pues se puede ver de que la parte donde está mal pues es por acá debe ser por alguna razón de que la calle no tiene sentido correcto o que alguien modificó la calle o que se yo porque a simple vista parece que está funcionando bien pero nosotros al hacer la validación pues no no está como esperado esperaríamos que fuera o sea hay varios que están rotos por ejemplo hay uno que está duplicado que tiene una calle duplicada entonces si nosotros lo 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 vemos igual lo podemos ubicar la calle que está duplicado es esta digamos entonces alguien al momento de editarlo pues rompió algo entonces usando esta herramienta pues es bastante fácil de ubicarnos en qué parte es que está creo que por acá estaba duplicado yo ya tengo instalado el JOSM entonces yo podría como hacer la la validación fácilmente yo los preparé errores para la para esta reunión Samuel no es que existan es que los preparé es broma si lo podemos ver a simple vista tal vez no se lo puede encontrar pero yo le voy a dar a editar nosotros nos hicimos otras herramientas para que sea mucho más fácil nuestra edición entonces nos dimos modos como ya había comentado antes nuestra nuestro perfil pues no es de de maperos entonces tuvimos que inginarnos para pues para para maperos si yo olvidé comentarles interesante Samuel perdón me te interrumpo hay unos plugin especial para encontrar ese tipo de problemas dentro de JOSM entonces hay uno que se llama transport y ustedes vieron que la ruta que yo proyectaba no quiero quitarte la la presentación en esta venta pero la ruta que yo proyectaba salían morado en el JOSM y él se pone en rojo si la ruta tiene algún problema o sea hay herramientas dentro de JOSM para hacer esta validación también ok y pues acá ya se puede ver cuáles son las partes que están duplicados entonces hay hay bastante duplicado ve a saber por qué están duplicados pero están están duplicados entonces esto pues hay que solucionar de la forma que había indicado Leonardo lo último que les quería mostrar es que hay un montón de cosas que se pueden hacer para facilitar por ejemplo nosotros estamos haciendo el uso de los presets que vos le picas acá el preset y ya tienes como un formulario para para llenar esto Leonardo había hecho el comentario de que Luz hacía mucho más rápido que él digamos en las rutas pero es básicamente porque nosotros hicimos un montón de herramientas que nos facilitar al final sí llegaron el resultado pero en este caso por ejemplo no tienes que colocar public transport versión no sé qué porque eso ya es por defecto o sea todas las rutas que vas a llenar ya te vienen con esa ruta por ejemplo si quisiéramos convertir esto a ruta pues simplemente le tengo que a ver en este caso esto es un solamente tiene el key value de highway service cierto entonces si yo quisiera convertir esto a o sea esta relación a ruta pues le pico acá a la ruta le pongo algún nombre le pongo el from le pongo el to el operador y y ya está digamos y también acá tengo para seleccionar qué tipo de bus es en nuestra en nuestra ciudad solamente habían dos pero hay otras ciudades en las cuales también tienen tren metro que si hay un montón entonces cable o que modificar o cable digamos entonces habían otras por ejemplo para para notchoc nosotros tuvimos que agregar varios campos más para para colocar por ejemplo la zona horaria de cómo es el 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 opening hour entonces pues simplemente le picas a new relation y ya está ok y lo guardamos y esta es la ruta que nosotros habíamos colocado ahora si le pico a editar si se dan cuenta pues ya ya se puso fácilmente public transport versión 2 se puso varios también se puso diferentes relaciones que leonardo lo puso de forma manual digamos por ejemplo el el type root y el root que va a ser del del tipo share taxi y esto igual se puede seguir editando desde acá entonces eso obviamente pues facilitó bastante el trabajo que nosotros tenemos y me pareció bastante interesante de que de que hay diferentes formas de rutear o hay diferentes formas de llenar rutas mucho depende de cuál es tu background o de dónde vienes digamos te puedes facilitar de una manera o te puedes complicar de un de alguna otra manera y por cierto estas configuraciones que nosotros tenemos igual los pueden encontrar en nuestros repositorios si si buscan digamos por acá yo acabé yo acabé de compartir el el repositorio del del backend si alguno está interesado están están ahí podrías compartirnos el del preset Samuel ok como dato curioso con Samuel si tenemos como una brecha generacional entonces yo hago todo a mano y él ya tiene una manera de hacerlo automática entonces me siento como como se dice boomer baby boomer como baby boomer si cuando me encuentre con Samuel lo hace todo automático se me ha olvidado una cosa déname Samuel mientras lo compartes voy a quitarte un poquito la presentación una cosa muy importante es cómo está funcionando nuestra app entonces acá es un video de 30 segundos de cómo de cómo funciona y quiero explicarles qué más relaciones tenemos con OpenStream aquí estamos buscando buscando un punto de la ciudad esto es en Cochabamba todos los puntos los obtenemos de OpenStream todos los puntos de interés y se cargan de manera local en el teléfono celular entonces la búsqueda es muy grande y en eso también nos valemos de OpenStream para hacerlo en este momento estamos estamos buscando dos puntos y la app que hace va al servidor que les mostramos OpenTripPlanet trae los datos y los pone muy lindos acá todas las opciones las muestra de rutas porque a veces hay ciudades donde no solamente tenemos una opción sino varias opciones de ruta para tomar una más barata una más cara una más demorada una más lenta fíjense que ahí nos marcan en el mapa las rutas había olvidado mostrarles eso Samuel no sé si quieras añadir algo más pues no con eso yo termino solamente un último comentario acerca de OSM como ya había comentado nosotros como Trufi pues no venimos del mundo de OpenStream Maps antes de eso pues lo hacíamos bueno en nuestra mente estaba básicamente implementar OSM pero pues cuando conocimos OSM descubrimos de que muchas de las cosas que tiene OSM pues nos facilitaba mucho la vida y sinceramente no sé qué hubiéramos hecho sin OSM porque OSM pues es un monstruo tiene un montón de bueno es bueno es nuestra fuente de verdad pues ahí es de donde subimos toda nuestra información y también descargamos toda nuestra información y algo muy bonito es que como la comunidad igual de OSM es bastante activa en mi ciudad entonces cada vez que hay una nueva actualización pues se puede ver se lo puede reflejar fácilmente dentro de la de la de la aplicación pues que eso en términos de desarrollo de app o de mantenimiento pues se ahorra mucho mucho dinero una cosa que quería comentarle a Alex me pareció interesante que Alex tocara el tema es la siguiente nosotros participamos en una licitación en Guadalajara en el área metropolitana y el objetivo de Guadalajara era utilizar del área metropolitana de Guadalajara perdimos no ganamos la licitación pero si pudimos enterarnos pues que están pensando las ciudades Guadalajara quería basar su plan de movilidad y de rediseño del transporte público usando datos capturados por la en los planes de movilidad normalmente se hace una matriz origen destino y ponen un montón de encuestadores que son costosísimos para tomar datos de cómo la gente utiliza el sistema de transporte público y en Guadalajara pues pretendían hacerlo pretendían hacerlo utilizando la app y hay otra cosa que también querían hacer yo no sé si el que ganó la licitación lo logrará implementar o no que es que tuvieran una un tablero en tiempo real la ciudad como tal es decir nosotros tenemos incluso también tecnología en en Trufi para seguimiento en tiempo real de los vehículos entonces uno podría hacer nosotros tenemos la tecnología para hacerlo que la ciudad pudiera monitorear en tiempo real todo el sistema de transporte público y ver donde hay fallas como por ejemplo que no se cumplan las frecuencias que se cambien de ruta etcétera en tiempo real utilizando esta esta tecnología y utilizando el penestrismo Andrés si vas a decir algo perdona que te interrumpí no no interesante todo lo que han dicho ahorita de todo lo que a partir de lo que hemos mapeado todo lo que se pueda hacer todo ese framework que queda encima de los datos que mapeamos excelente en mi ciudad en San Vizburgo en Rusia esa cosa de seguimiento en tiempo real fue implementada antes de mi primer viaje a Colombia más de 10 años que y eso fueron los datos abiertos las posiciones de de transporte y y la gente empezó a sacar esas aplicaciones para mostrar dónde dónde está el bus que tú estás como esperando el bus y puedes ver en tiempo real dónde quedó en el trancón o no sé perdón otra preguntita que estoy mirando ahorita que en en wiki de OSM hay amenity motorcycle taxi yo yo pensé yo pensé en las rutas por ejemplo informales de bici taxis por ejemplo en Bogotá como eso pues yo me imagino que eso es shared taxi pero cómo indicarlo que es un taxi no del carro sino de bicicleta bueno esa es una buena pregunta eso se puede mapear leonardo si 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 es otro modo de transporte no es exactamente el tag pero si si se puede y se puede integrar a toda la red ¿existe alguna discusión sobre eso sobre el transporte como bici taxi si si hay y se ha explorado voy a buscar y te envío Grigori ah listo gracias si si te quería complementar nosotros en Trufi tenemos en Herrenberg la app y los datos de posición si son de una fuente pública es decir como tú decías en San Petersburgo lo ideal sería que la ciudad cada persona que quiera operar su su vehículo de transporte público tiene que mandar su posición a a cierto servicio ¿sí? y de ahí lo podemos sacar ese sería como el derecho digamos nosotros tenemos una solución digamos como un walk around que es que el el conductor del del bus puede puede abrir una app para él y que reporta la posición nosotros tenemos esa opción también pero el derecho es que la ciudad lo exija desde mi punto de vista tiene que poner este aparato y reportar a un servicio y ese servicio es open data para la app que quiera que quiera conectarse ahí nosotros somos usuarios de ese servicio en Herrenberg sí por ejemplo en Bogotá yo sé que los los buses de CTP que están integrados en un sistema que ellos tienen un computador que les indica al conductor dónde está ubicado y toda la cosa y pero no sé si existen los datos abiertos sobre eso no creo que no están cerraditos o sea la gran la gran problemática de los datos de Bogotá esos datos de Transmilenios de ITP una pregunta a Leonardo disculpa si Rafael este han tenido alguna experiencia de digamos de replantear rutas en el caso de que si el sistema lo permite nunca usado OTP ni nada pero que posiblemente ustedes vean mira esta ruta por acá es ineficiente o algún comentario o sea acercado a esa idea yo sé que obviamente cambiarle una ruta es súper complejo y tiene que ver con la parte del gobierno local y todo pero no sé si ustedes con esa data que recaudan se puede visualizar eso como para hacer las rutas más eficientes Sí muy interesante pregunta Rafael me refiero otra vez al proyecto en Guadalajara la intención del proyecto en Guadalajara era precisamente Leo te perdimos ¿será que Leo tiene otra vez problemas de internet? te perdimos creo que se perdió tal vez podría complementar esa respuesta pues ese era bueno como estaba comentando Leonardo pues esa era la intención obviamente teníamos que implementar todavía y de momento pues no estamos recolectando toda esa información pues porque hay que desarrollarlo sí ¿me escuchar? sí 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 hay que hacer como decía Samuel hay que desarrollar pues el análisis pero sí nuestra nuestra intención es que como una app genera tanta data esa data es valiosísima para hacer ese tipo de análisis Rafael y es nuestro propósito en Guadalajara planteamos hacer todo el dashboard todo el análisis de datos incluso dentro de Trufi hay personas especializadas ya en temas de transporte en modelación de transporte etcétera y faltan no está la herramienta ya lista pero sí todo lo que hacemos cumple un estándar y genera una cantidad de información masiva que puede ser utilizada para ese propósito Rafa Leonardo aquí nos pregunta Castillo por el chat para las rutas marítimas sería muy similar uy me corcho Castillo me corchaste ¿qué opinas tú Samuel? pues aún no nos hemos topado con ese tipo de problemas porque nuestras ciudades no tienen rutas marítimas nosotros tenemos aquí playas en el lago de Tota pero hablando en serio una ruta marítima es una ruta muy similar a una ruta sobre tierra y yo creo que se puede sobre eso hacer la intermodalidad no sé si tú has visto de pronto no te peé Samuel si hay rutas marítimas yo no le veo inconveniente técnico nunca lo hemos hecho pero no le veo inconveniente técnico porque son rutas sobre el plano no no vienen en el Open Trip Planner pero no le veo inconveniente técnico Castillo aquí Castillo nos agrega tenemos dos mares hora de salida lugares y bueno yo agregaría a los de Castillo que no solamente rutas de mar sino fluviales por ejemplo en el río Magdalena en Canoa irse de un lado a otro del río cuando no hay puente peatonal yo no le veo inconveniente porque uno puede agregar a la relación un tramo que sea marítimo o un tramo que sea fluvial yo no le veo inconveniente porque la relación no digamos no exige que sea una vía terrestre de entrada pero si es un tema bien interesante para para explorar en la página del wiki estoy viendo que hay tipos de transporte público incluyen buses trenes tranvías aviones pues ahí hay varios sistemas de transporte pero si nosotros nos enfocamos en San Buses pero puede haber otros si como están hablando y se trataría como flotar esos datos esa información pueden ver con todo si si quiero quiero recomendarles los que quieran llenarnos la encuesta por favor los que quieran que no lo no lo olviden claro y para el apoyo de Truffin todo eso si pues muchachos no sé si tienen alguna pregunta más por el chat o que quieran tomar el micrófono y hablar estoy compartiéndoles mi mail y con mucho gusto los que tengan inquietudes pueden contactarme ok listo pero muchas gracias por toda esta explicación Samuel también y bueno nos aclararán muchas cosas sobre el transporte sobre todo un taller práctico y de pronto podríamos en Marta en Bogotá empezar a trabajar la parte de transporte y pues que otras personas puedan venir a acompañarnos y aquí nos comparten las personas de donde tenemos la pregunta de Bolivia a la escuela bueno hubo bastante muchas gracias a todos y Andrés muchas gracias por la invitación y la organización del evento y a todos los que nos acompañaron y señor gracias a todos bueno muchas gracias saludos bueno adiós Andrés guarda guarda las notas compartidas sí señor sí lo haré vale gloria listo chao 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 a todos adiós adiós bien chao 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 Gracias por ver el video.